Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para el señor Santiago, para Santi Maratea En Fernet con Grego y esto me pone a mi Muy contento, estoy muy contento Que onda Rey, todo bien? Todo tranquilo, como activamos la energía, la levantamos así Ya, primer brindis Yo voy a arrancar este programa Diciendo que tuve tenso y cagado Todo el día de la mañana Mucha gente que lidió conmigo hoy Que no tiene nada que ver con este programa Me fumó medio en modo pelotudo Así que a Luli, que labura conmigo en redes Te mando un saludo A la gente de un archivo que hice de la mañana Te mando un saludo Me gustaría que ellos nos cuenten como estabas hoy Que paso? Como se vean tus nervios? Claro, porque ellos me atravesaron Y igual, bien, siempre uno acostumbrado con el tiempo A manejar los nervios Y por ahí a blanquear Che, hoy tengo algo de la noche Que es mi prioridad del día Que eras vos Así que gracias por estar acá A vos guachín También, esta era mi prioridad del día También ¿Sí? Sí, y también tuve un día agitado Bastantes cosas, te laburo Pero era como esto Que ser la prioridad del día de Santi Manatea Que por ahí de la mañana Tenía que salvar a que no Dejen de extinguir los delfines En el Mercosur, por ejemplo Exacto Que es un día en la vida de Santi Manatea Tranquilamente Podría haber sido Y por ahí es la que viene Podría haber sido Pero en este momento Somos todos fanáticos del fútbol club de Seiza ¿Podemos decir eso? Sí, muy, muy, muy Acá la Deide está ya saludando Gracias acá a la gente bancando Y me pregunto si tengo la casaca de Seiza abajo de esta Veremos, no se los puedo decir Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás no ¿Sabes que me quieren probar para jugar? ¿En serio? ¿Y cómo venís? Yo lo tiré algo post Y todos se rieron Como pensaban que era chiste Pero yo les decía de verdad Sí Que es si puedo arrancar con los chiquitos Medio la peli de ¿Cómo es Happy Girl? No, la peli de Adam Sandler Que tiene que hacer como todo el colegio de vuelta Haciendo adulto Sí, sí, sí Medio así Medio arrancar vos entre los nenes Pero creo que hoy en día los nenes me deben sacar a pasear Mirá, un amigo tuyo Pasó algo parecido conmigo y Granados En un momento empezó a tomar clases particulares de básquet Que a él le gusta mucho Digo, ¿Por qué esto es más particular? Que es un millonario, la gente va a una academia Y me dice, no, porque en el nivel que estoy No quiero ir con nenito Claro, por eso O sea, en solitario me pongo a cierto nivel y ahí salgo Creo que estoy para esa Mal Está para esa, para arrancar a jugar ahí Pero por ahí juego Lo pensé el otro día Estaría muy bueno Yo creo que estaría bueno Y aparte en una escala mucho más solidaria No sé si te gusta esa palabra o no Ya nos vamos a meter ahí Más noble, si se quiere Pasó que en clubes chinos Viste que son más así medio Medios autoritarios y millonarios Hay un Está el cuento de un Presidente de un club que jugó con la 10 Que está en imagen de Chabón Medio pasado de De un peso para Para una atleta, digamos Y se mandó a jugar Y no, y él es el dueño del club y juega Entonces en otra escala Y no pasa nada En otra escala Vos podías Tranquilamente 10 minutos Obvio, dentro de un toque Pero por ahí mete un gol Viste Claro Me gustaría terminar siendo un buen jugador de fútbol Sería una gran sorpresa para todos Para todos Y a mí que me gusta sorprender Y contradecirme Sí Tipo, de repente romper la fuente de la fútbol Sería gracioso Bueno, te lo dije afuera Santillo, hace un rato Sos polémico Siempre se le pone una conexión negativa A poner esa palabra Pero sin que sea negativa Sos polémico O sorprendés Y con esa esa volviste a sorprender Yo estaba viendo tus historias Y dije, fútbol, Santiago ¿Hay una decisión a partir de eso? O sea, siempre Siempre tiene que ver con que justo Se da la posibilidad De que me llegue a la historia Y siento que los puedo ayudar No siempre se puede ayudar A la persona que necesita ayuda O yo, digamos Y sí, uno de los factores Que también sumó Fue el hecho de que sea fútbol Que no tiene nada que ver conmigo Ya hice algo con deportes Y tengo pensado también Hacer algo ahora A principios de junio Pero bueno, fútbol Es como un deporte aparte Viste, en Argentina Sí, es un mundo aparte Ni es un deporte Es un mundo aparte Y me parecía que ha sido interesante También meterme A hacer algo Porque Viste que siempre que me meto En alguna causa Saltan un par de fichas De cositas que Pueden mejorar O tal Y el fútbol que es tan sagrado Sí, y que tiene mucho para corregir Encima Tiene mucho para corregir Tiene cosas re turbias El fútbol profesional Tipo, si te metes Hasta es bastante turbio En este caso Es algo más noble También que es Sí, el amateurismo O no sé si es amateur No, no es amateur Sí, sí, es amateur Sí Y la cantidad de pibes Que reciben Más allá de lo que sea Después del fútbol o no Si es polémico o no Si es turbio o no Reciben un montón de pibes ¿Entendés? Entonces eso es lo más Lo que más conectó El fútbol con una causa mía Que en realidad es La conexión que tiene el fútbol Con Argentina Con lo que te vives Subiendo para sociedad Pero el filtro Para tomar una colecta Es que te conmueva Podríamos decir Ese es el filtro Que a vos te genera algo No me tenía que gustar a mí Si no, nunca hubiera Agarrado fútbol O sea Claro Bueno, pero te conmovió la historia Yo te escuché la historia Diciendo el club Y los pibes Y juntando tanto Y los pibes que van ahí Algo de la historia Te sedujo Sí, tiene que ser algo Que sienta que a mí Me está seduciendo Como va a seducir a cualquiera ¿Entendés? Que es lo que después Yo siempre intento Que la gente entienda O sea, la historia Que yo escuché Que la escuche el resto Porque una vez que la escuchen Seguramente No vas a hacer Como la vista a un lado Si aparte Lo que vos tenés que hacer Es poner 100 pesos ¿Entendés? Entonces Desde ese lado Que en este caso A ver, el fútbol era muy fácil Porque ya hay mucha gente Que va a estar como emocionada Solo porque es fútbol Y después el hecho de Reciben un montón de pendejos Es algo que se sabe O sea, no hacer averiguar Si es mentira o es verdad Porque se sabe Entonces era bastante fácil En este caso Pero por ejemplo Una vez casi van con Se van a acabar de risa Pero al final Busquen la historia del chabón Es re emocionante Casi van con un chabón Que no lo hice Porque dije No me va a bancar nadie Lo tiró en Twitter Y no me bancaron Pero es un argentino Que compite en esta carrera Con perros Sí En Alaska Sí, sí, perfecto Tipo Homero En la película de los Simpsons Sí, sí, obvio Bueno, el tipo compite en eso Pasa que los perros Vos sos como muy Te lo digo como un halago Muy progre No te veo Por un lado Me gusta ir en contra De lo que De lo que tendrías que hacer De lo que tendría que hacer A mí me re divertía Porque siempre que banco Una colecta Que es en el exterior Intento ir ¿Viste? Como se hace una competencia Intento ir Y en este caso Ir a una competencia en Alaska Llena de perros Me parece que No, yo no lo hice Mi viejo se subió Y dicen que No sé si está bien o no No me rompan los huevos Si está bien o no Que lo tengo con los perros Porque yo no tengo La misma personalidad Que tiene este muchacho Y a mí sí me afecta Entonces no me rompan los perros Claro, claro No molesten No me molesten con los perros Yo no lo estoy haciendo Ni los tengo en mi casa Pero mi viejo lo hizo Y como de Es increíble O sea, la adrenalina Porque es un carrito chiquito Es una cosa Van a fondo Y que son ocho perros Que los llevan Sí, están entrenados para eso Y dicen que no podés O sea, decís No la vamos a poner Y los perritos No se la ponen Increíble Hacerla, boludo Vamos, empezamos hoy Arranca hoy Arranca hoy Acá está de fútbol Todo Alaska Claro, pero aparte decía Nadie empatiza con este deporte Nadie en Argentina De hecho yo quería saber Cómo entrena el tipo Cómo hace Dónde tienen los perros Bueno, no sucedió al final Y el otro día Se lo contó un amigo Y me dijo Ay, boludo Ese chabón Yo lo conozco Y tuvo toda una secuencia Que no le dejaban Pasar algo en un aeropuerto Y no tenía plata Y tuve que conseguir plata Para ir a competir Y al final Nada, re emocionante Pero intentos ver Si va a emocionar A otros o no Hay unas que son Mucho más fáciles De que al otro Lo interpele Como cuando la vida De alguien Corre peligro Y hay otras Que por ahí Uno tiene que ir a explicar Como un poco más La realidad De, no sé Por ejemplo La comunidad huichí Claro A mí sí me emociona Pero Yo no sabía Qué carajo era O sea, mucha gente Yo creo que ponés temas En agenda Además de hacer una conecta Hoy me vi mil notas tuyas Y digo No estás solo Digo, ahora sabemos todo No lo quiero decir mal Porque típico lo digo mal Ela es la Ame Ame, ves Lo dije mal Pero Ela es la otra Con la que también Uno se confunde mucho Bueno, por eso Bueno, por eso Ame Ame Ponés temas en agenda Que porque Yo creo que El pensamiento chato Es quedarse conjuntoradita Que igual es un montón Y salvaste una vida Es una bocha Llamamos de eso Pero además Un montón de gente Se entera de algo Que es un problema Y que está marginado Que está tapado Está escondido ¿Vos lo ves así? Sí, total Eso es para mí Lo segundo más valioso Después de la plata Claro Que uno puede dar Es como poner el tema en agenda Una vez mandaba una foto Desde Houston De la cantidad de chicos Argentinos Que estaban en ese hospital Por la campaña Que yo había hecho Tremendo Sobre la enfermedad Que ese hospital trataba Y lo mismo Cuando me lo mandaron Yo flasheé Porque uno nunca piensa En eso En ese efecto Que tiene después De cual uno Ni siquiera se entera Viste como Bueno, como toda la gente En Argentina Que recibió el medicamento ese Que fue porque lo legalizaron En la mitad De la campaña De Emitas Entonces Le contaba a la gente Que cuando ellos Él estaba haciendo Lo de Ema Uno de los Los pasos que tuviste Que tuviste que conseguir Fue que se habilite Entonces había gente Que estaba en la misma carrera Que Ema Digamos En la misma burocracia Y le destrabaste un quilombo A mucha otra gente Digamos Que no era Ema Mal Mal porque aparte En realidad Las obras sociales Lo primero que te decían Es ilegal el medicamento Es como querer traer Falopa de Alemania En un avión No podés Es ilegal Que entre acá Ese medicamento Entonces Desde ese lado La obra social Tenía la mejor excusa Que es que es ilegal No lo podés comprar Siendo argentino Le servía que fuera ilegal Digamos Le servía que fue ilegal Una vez que se legalizó En la mitad de la campaña Sí Muchas familias Podieron ir a las obras sociales A decir Che ahora es legal Denmelo Te preguntaba Si el filtro era Que te conmovía Y la respuesta es no Entonces Me recopa Hay todo un plan Medio estratégico Remarketing casi Para que una campaña funcione Y eso que lo fuiste Descubriendo Medio a prueba y error Hiciste un curso de colectas Hice un curso Sí afuera En Estados Unidos No, no Sí Lo fui aprendiendo La primera fue la comunidad huichí Esa es una pura casualidad Justo es una comunidad muy relegada Entonces necesitan todo Vos ya eras amigo De este muchacho Yo era amigo de Omar Gutiérrez Que es uno de los huichís Que yo conozco Entonces arranqué por él Porque Bueno Como que cualquier amigo mío Tenga un problema muy grande Y si lo podés resolver Lo resolvés Y fue el caso Después fue Madres de la Trata Que también fue casi sin querer Digo Ellas me llamaron a mí El tema Ellas hacen un video Donde te nombran Y eso te flashea un poco Hacen un video Me nombran Eso me flashea Como que alguien haga un video Nombrándome No sé por qué Me flasheó mucho En ese momento Hicimos la colecta El tema es que eso Cayó justo el 8M 8M Y habíamos terminado De juntar la plata Para comprar la casa De Madres de la Trata Y así sí Me fui dando cuenta Como que Hay toda una parte De estrategia de marketing Que nunca hay que olvidar Yo nunca me lo olvido igual Sí Están tu día Están tu día Desde el primer día Que subiste un video de YouTube Yo veía tus videos al principio Exacto Y sabías que a tal día Funcionaba mejor A tal hora Si era tal tema Pegaba más Lo mismo en la colecta Hola Santi Me das plata Claro El mensaje que más te debe llegar Eso, ¿no? Mucha Me piden mucha plata Todo el tiempo Todo el tiempo Me piden plata Boludo Sí Como tuviese una transacción Porque también le di Que la gente te da plata Te postás una campaña Y te la dan en la calle Como si fuera que sirve Como si fueras un chanchito Una chica de Uruguay Una vez fui a Uruguay Y me dijo Puse como en un chanchito Cada vez que había una colecta Como un efectivo Y me dio como todo el efectivo No, me morí ¿Qué quilombo para vos? Tenés que ir a la comunidad Wichi Total Dos dólares para acá Tres para allá Un barro Un quilombo Pero bueno La gente es un amor Boludo Ya está el micrófono arreglado ¿Estamos? ¿Listo? Habían dicho que sí ¿Qué te pasa al Santi? Porque para la gente Que no conoce el palo De los influencers Santi es más que un influencer Yo siempre digo Joda Después vamos a contar Un poco mínimamente Porque el conductor Es bastante egocéntrico De nuestro vínculo Y demás Que parece gracioso Y divertido Pero para nosotros Vos eras uno más De los nuestros Digamos Del gremio Generador de contenido Youtuber Twitter Instagramer Pero mucha gente Mi tía Santi Maratea Es el tipo que junta guita No sé si la palabra es influente Es una especie de Jesús Así va Tenés ojos claros Y sos lindo Entonces Claro Te convociste en algo Que va por fuera De la media De los que estamos por ahí En algo parecido ¿Qué te pasó a vos Eso con tu carrera Si se quiere artística Digo Vos no tenías claro Lo de la ONG de chico Es más cerca De lo que siempre quisiste Te sorprendió a vos ¿Qué te está pasando Con esto Visto macro De lejos? O sea Tiene mucho que ver Con lo que siempre quise De chico Si de chico Quería tener una ONG Eso que de chico Tengo Y si de chico Quería como Ser famoso Para darle como Una utilidad a eso Y tenía Lo que Hoy entiendo Que en su momento Tenía una visión Muy popular Como del famoso Que es buena onda Que escucha a todo el mundo Que se junta con todo el mundo Bueno lo que yo quisiera Y los famosos tienen En Estados Unidos Los famosos tienen su fundación Lebrón James tiene su fundación Es como Más común Acá no sé si no hay cáncer Aguita Somos ratas Pero no sucede No hay guita Tenía que hacer rato de cáncer Claro Y yo también tenía esa idea Y yo también tenía esa idea De por ahí un día Me hago re famoso Y tengo una fundación Y bueno Fue mutando Por ahí es por hacer La fundación Que me hago famoso Eso sería lo mejor de todo Que no sea al revés Que no sea como Me hago millonario Y tengo una fundación Sino me hago una fundación Y por eso me hago millonario Creo que sería Que más gente Quiera tener una fundación Claro Está bien Es re flashero Sí, total Lo decís como si fuera normal Para mí es muy inteligente Lo que acabas de decir O sea, no lo escuché nunca En serio lo digo Gracias, macho No, porque Es muy loco Y lo voy a hacer gráfico Desde un lugar Desde mi lugar Solo para que quede claro No puedo hablar de mí Mi hermana es asistente social Y yo Lo único que hago Es hacer curros Para que mi home banking Sea cada vez más grande Yo siempre digo Que soy militante De mi home banking Esa es mi militancia Y siempre dije Como mi hermana La admiro un montón Lo que hace Realmente la admiro La trabaja en la villa De lunes a domingo Siempre Ahora Están en los hospitales En Quilmes y demás Y como para quedarme tranquilo Yo era bueno no Pero si un día Hago mucha guita Y la dono Posta pensaba eso Como que el recorrido Haber tenido sentido Ya donde el grande Me hice cargo Digo no Forro, te gusta la guita Porque en qué momento Vas a empezar a dar Digo yo ayudo Pero tu prioridad Pasó a ser dar una mano Más allá de la fama O no fama Sí, o sea De Más de pibe Más de pibe Digo antes del COVID Te puedo presentar Todo Pero Si Fue así Por el año pasado Más de pibe Dice dale Sí, hace lo que quieras Es tuya Buenísimo Se la ve a esta persona Ah, pero esa persona Claro, no Es muy gorda O es muy flaca O no representa Los ideales de la marca Y bueno No era tan fácil O sea Una vez que Primero tuve que renunciar A Chevrolet Para empezar la primer colecta Y Mercado Pago Me ayudó muchísimo Entonces En realidad fue como Simplemente me animé A usar una herramienta Que estaba Pero que nadie se animó a usar Pero vos llevaste a Mercado Pago También Eso lo pensaste más de una vez Tenemos una tensión sexual Con Mercado Pago Y por qué boludo No sabemos quién Tus stories Cuánta gente en una colecta Las ve Si lo querés decir Porque eso es un número increíble Sí Tipo Dos millones Nadie tiene ese número Sí, es muchísimo Nadie tiene ese número Yo me estoy deprimiendo Un toque por dentro Pero en una colecta No, no Si no importa Yo puedo llegar a Ponerme en bola Te juro que no vas a llegar ahí En un gran momento Pero no importa Dos millones de personas Vos y yo lo sabemos Gente que trabaja en marketing Por ahí también A una marca Estar nombrándola No importa para qué Mucho más Mandándola ahí A usar la aplicación Vale un montón de guita Guita que vos No estás ganando vos No Y aparte Excepto por esta última colecta En la que estamos ahora Y no la de Seiza Sino que la de Estalla Baja Que es como una subcolecta Siempre se llevaron a una comisión Y yo hasta ahora En Mercado Pago Tengo que haber juntado Así como 700 millones Por eso Vos no se llevaste a ellos Obvio Sí bueno Pero cuando Que no me parece mal Cuando tengo reuniones con ellos Hoy en día son otras reuniones Claro ¿No conociste a Marcos por él? La tenés que conocer No las tengo yo En las reuniones Nunca fui yo Son buena onda Pero tienen un No es un privilegio Que para mí tienen Por ser los número uno Claro obvio O sea Usé Mercado Pago Porque tenía que usar esa Es la que También es verdad También es Llega a esa cantidad de gente Porque la gente entra ahí Y sabe usarla Exacto Por eso sigue la tensión sexual No nos queda otra que Si estamos juntos en esta Nadie le está dominando a nadie Ok Y también es el motivo Por el cual no laburamos juntos Y yo nunca recibo Como un sueldo o plata De Mercado Pago ¿Entendés? Porque todo es bien transparente Cuando algo sale mal Yo lo denunzo Lo digo Ellos lo resuelven en medio segundo Y así Anda Anda todo bien Pero En su momento El miedo era La FIP Eso te iba a preguntar ¿Qué onda? La copilita va a un lugar Y no Yo soy un narcotraficante Y la meto ahí ¿Y tipo break y bag? Sí Acabo de tirar una idea Rey Rey fue uno de mis miedos En la última colecta Porque como juntamos 200 millones Vos no tenés idea No Si alguien puso 30 millones Y no tiene forma No, no, no Ahora Yo te pedí no decir nada Yo igual Primero tengo La ayuda de Mercado Pago Sí Que si entran 30 millones De una sola cuenta Me avisarían ¿Entendés? Claro, ok Eso seguro Va, yo desde que tengo Más de 100 seguidores Que tengo un tío borracho Que me dice Si le pedís a cada uno Dos pesos Siempre está esa idea Es como que siempre estuvo esa idea Y te nace un poco de ahí Esa idea Nace esa idea De la cosa que todos Le explicamos a todos No, no es así Vos dijiste Por ahí es así Sí, porque no es así Porque la gente No me va a dar un peso a mí Ahora Si es para comprar una ambulancia Por ahí sí Eso fue lo que pensé Una mañana Y Fonda arrancó ¿Tenía medio palo de seguidores No es así o no? Tenía los dos palos No, tenía que ser Por ahí era menos gente Viendo esa historia Menos gente Y más de esa gente Más porcentaje de esa gente Necesitabas que te dé una mano Sí, total Total Y eran 10 pesos O sea, juntar 2 millones No era tanta O sea Se logró Porque sí 10 pesos para Santi Ni en pedo te doy Pero 10 pesos para una ambulancia Sí Igual después arrancó Y a pedir plata para Santi Por eso Pero es lo que dijiste recién Como rápidamente se dio lo que dijiste recién Si la pedías antes no Si la pido después De que hice algo piola Sí Hiciste la cartel Luis Vittón La zapatilla Gucci Exacto Sí, esa parte es la que me da más envidia A mí no la de que ayudaste a beber Soy mala persona Esa es la peor, claro Es la que más envidia genera Total No, no, envidia no Digo al revés Es la parte que me parecía más divertida Pero hay algo tuyo De no te quiero hacer hablar ahí más cosas Hay muchas notas tuyas Y por ahí te aburro hablar ciertos temas Pero dijiste muchas veces Que no es caridad lo que haces Que no es caridad Que la caridad para vos Tiene una cuota de lástima Que es otra cosa Si lo tenés que bajar Y explicárselo a alguien Que te usa la casa ¿Qué haces Santi? ¿Para quién es? ¿Qué porcentaje es para vos? Y esto que dijiste Que te dio a vos un beneficio propio ¿Cuánto es para afuera? ¿Qué es? Puedo leer una frase del teléfono Que me mandaron el otro día Es como disparador No sé si es como Esta es la respuesta para mí Pero un buen disparador Dice A diferencia de la solidaridad Que es horizontal Y se ejerce de igual a igual La caridad se practica De arriba a abajo Humilla a quien la recibe Y jamás altera Ni un poquito Las relaciones de poder ¿Quién dijo esto? Alex Canigia Ah, ¿viste? No, mentira Ah, en serio Me quedé de cara Porque ya había dicho Qué buena frase No te podés bajar después Eduardo Galeano Eduardo Galeano Para mí la parte que me gusta Es la de humilla A quien la recibe Y jamás Sobre todo esta Jamás altera Ni un poquito Las relaciones de poder Para mí eso es la diferencia Que tiene Lo que yo hago Con la caridad Que lo que yo hago Si altera muchísimo Las relaciones de poder Es de igual a igual También lo que yo doy No es mi plata No porque yo no ponga plata Sino porque no tengo Esos números de plata No te iba a decir eso Eso Vos a tu cuenta De golpe entran Dos palos verdes Y vos Creo que no tenés dos palos verdes No, no tengo Y eso lo equipara Eso es tapiola Eso está bueno Es fácil No sé si es fácil No voy a... Pero dar dos palos verdes Cuando tenés 1500 palos Cuando hay mucha gente En este mundo Creo que la gente Para ahí no lo sabe Sí, está ahí Es como... No te gusta el concepto De limosna De sobra Sí, no, no me gusta Eso, total Dar lo que sobra El trato A quien le das Tampoco Digamos Me gusta mucho más Por eso, por ejemplo Me gusta mucho más Empoderar, por así decir Al otro Y en este caso es La plata nunca está en mi cuenta Está en la cuenta del otro Es un voto de confianza enorme ¿Entendés? Sí Porque es una persona Que en la cuenta Por ahí tiene 70 millones de pesos Me ha pasado Porque las cuentas También están abiertas En mi casa Y vos te levantás Un día así Medio dado vuelta ¿Entendés? Como vas a la compu Habrís así Hay 80 millones de pesos Sí, sí Voy a una concesionaria Y te compro una 5 Y decís Después los flipos Exacto Pero hoy los manejo Después vemos No los vas a tocar Pero... Pero sí, es mucho Y cuando entran Cuando están entrando Todo el tiempo Es mucho peor Porque todo el tiempo Están entrando Cientos de miles de pesos O sea, si cada uno Las saco 100 mil Nadie se va a dar cuenta Ni un pedido de empanadas, Santi Nada, nada, nada Y te manchepo unas empanadas Claro, total, boludo Santi se llevó 80 pesos Para una empanada Si en este mundo Salvo un quilombo aparte Mal, boludo Por los 200 pesos Pero para mí Que lo tenga el otro Darle ese voto de confianza Ya estás arrancando A darle A darle un poder Vos igual Jugás un poco Con... Después Quiero ver Cómo lo lidiás vos Cuando apagás la compu O el celu Y estás solo en tu casa Pero vos jugás O te bancás Un personaje Lo hemos hablado por ahí personalmente De no estar aclarando Todo el tiempo Hace poco tuiteaste ¿Les parece si con lo que sobra De no sé qué? Y yo también leí el tuit Y nosotros no somos amigos Pero si lo fuéramos Te escribiría Y te diría Santi Usa otra palabra, Rey ¿No? Como... Y vos lo sabés Cuando ponés la palabra Sobró Si bien lo ponés en comillas De que... ¿Cómo que le sobró? ¿Vos estás tranquilo Con que no... Lo discutimos Salió el tema con mis amigos Y digo Para mí da toda la vuelta Ese tuit Él está tan tranquilo Con que no toca la guita Que podés tuitear eso Obvio Obvio Yo estoy muy tranquilo Con que no toco la plata Yo estoy muy tranquilo Nada, tengo mi trabajo Lo sé hacer muy bien Lo hago hace muchos años Cae, me da mejor Y no... No necesito robar plata Digamos Para tenerla Y yo soy muy... Soy de la gente Que no le gusta ganar con trampa ¿Me entendés? Perfecto Lo normalizás En un país En el que Reciente Estamos hablando Como si fuéramos dos suizos Sí No, quién tocaría Lo que no es de suyo Y vivimos en un país En el que la corrupción Por favor Es galopante Entonces Sí, total Entendés que es loco Y es revolucionario Lo dijiste No, no te voy a robar frase Lo dijiste con María Laura Dijiste que Un político que no robe en este país Sería revolucionario ¿Es parte de tu revolución? ¿Es esa transparencia? ¿Sentís? Sí Y yo no soy político El otro día escuchaba Que un taxista en Nueva York No sé Porque era falo para el dato Pero ganaba más que Alberto Que lo que Alberto gana por presidente Claro ¿No? Entonces, bueno Si te vas a... Digo, los políticos ganan plata Por ser políticos Por ser políticos Exacto Y seguramente es muy poca Para el nivel de vida Que quieren tener En mi caso es diferente Yo soy influencer Claro Y me da muy bien Entonces, no siento Que necesite sacar de ahí Y de hecho entiendo Que si no saco de ahí Me vuelve el doble después De una manera o de otra La gente confía mucho en mí O sea, hoy en día Para poner plata Por una colecta O para sacar un préstamo O una tarjeta de crédito Es lo mismo, ¿entendés? Quiero volver a la frase De Galeano recién Y esto de que sea un para El que está dando la mano No es menos que vos No son mejor No nada Es un para El que está atravesando Una situación que vos No la estás atravesando Y le das una mano ¿Dónde empieza esa empatía En tu vida? Porque tengo un cuento Decime vos Si es cierto De tu viejo De que cuando estás Al pedo de tu casa Te mandaban a dar vueltas A hacer cosas Y vos comprabas alfajores O mangueabas alfajores A cambio de publicidad En internet Cuando no tenías Muchos seguidores ¿Cómo es esa historia De un Santi menos famoso Pero igual que solidario? Me gustan mucho las sorpresas Va más por ese lado O sea De pibes hacía mucho esto De pedir alfajores Y los regalaba en la calle Me gustaba Me gustaba la cara De las personas Cuando les regalaba el alfajor O sea Y la diferencia Entre la edad de la persona Va a ser diferente De la reacción Por la edad que tenía yo Si es hombre O si es mujer Y si es hombre No es lo mismo Si le regalo un chocolate Que si le regalo unas flores Que si le regalo unas zapatillas Que si le regalo plata Regalar plata De pendejo Me excitaba Regalar plata Me excitaba Pero no de De la bondad De el El incomodar al otro Es casi como Si Lo podés llegar a incomodar A un nivel de que se sienta Como muy 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 invadido Muy muy Zarpado Como que onda loco Por qué me quedé A tu azúcar Si que te pensás Claro Que te pensás Que yo Eh tranca Solo te estoy regalando plata Si si Me ha pasado Una vez Esto que me decías hace mucho Vos hacías la propina De mil pesos Me acuerdo Mil pesos de propina Mil pesos de propina También Pero una vez Cuando era cadete Pero tenía twitter Estaba en instagram Un par de Cosas más Me encontré en la calle Dos mil pesos En su momento Era un montón Estuve todo un día Intentando devolverlo Puse en twitter Era un documento Que ni idea Que se yo Ah bueno Esa es la única persona 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 Está bien que te den los dos palos Y los administres vos Después de esa historia Vale mucho más Pero en ese momento Que hayas dado la vuelta Con las dos lucas Que hoy Con la posibilidad Que tenés Guardar los otros Claro Sí, sí Pero qué pasa Me recuerdo eso Que era Intento devolverlo Y si no Lo regalo Si lo regalo a alguien Es divertido la gente Que no te la acepta También En dónde nos quedamos En vos Con los alfajores Y regalando plata Lo último que dijiste Fue dos lucas Son dos lucas Me divierte Me divierte Para empezar siempre La sorpresa Así que sí Lo hacía de pibe Después Y tú ¿Vos cuántos años tenías Ahí con los alfajores? 18 17 18 Y encarabas un quiosquero En la República Argentina Pedirle que te dé algo gratis Que es como pedir un unicornio Total Total Uno me sacaban cagando Y un par Me han dicho que sí O sea Era muy falopa Yo le decía que me lo den Y yo a quien le regalaba el alfajor Le iba a decir que se lo mandaban De ese quiosco Esa era mi publi Esa era mi propuesta Esa era tu publicidad Esa era mi propuesta Y un par me han dicho que sí Boludo Cate de risa Y la pasaba bien O sea Me parece un buen laburo Hace poco me junté con un amigo Que no había hace años Y me dijo Boludo vos de pibe decías Voy a vivir de Voy a trabajar de regalar cosas Y me parece un gran trabajo La verdad A mí me encanta Mi laburo Y para Donde mutó Más allá de que tiene una base Obviamente De influencer Defiendo y me encanta Y la que más conozco Si mutó para un lugar Que me hace muy feliz O sea A veces me da mucho estrés Pero a veces me pone muy Muy contento Por ejemplo Ayer estaba comiendo Con todos los pibes de Seiza Es raro como la sensación Como yo sentía que no Que no me iba a pasar nada ahí ¿Entendés? Eran 15 pibes que Me defendían a muerte O sea Y entonces ¿Qué pasaba? Había la mejor La mejor buena onda Nos tomamos unos fernes Frimos ahí A cagarnos de risa Hasta viste un partido de fútbol Dijiste que te divertí un poco Hasta viste un partido de fútbol Boludo Si viste que los estudiantes Se destinó por penales aparte Enganchaste un buen partido Exacto Enganchaste un buen partidito Quiero recalcar también Vos venís de San Isidro De alguna manera Un barrio conservador ¿Te aburrió un poco San Isidro? Porque tengo entendido Que tenías una villa al lado Y te hiciste amigo de un pibe Había algo de Por bullying ¿Por qué? ¿Por qué se te abrió un poco la vida? ¿Por tus viejos que hacían coaching? ¿Por qué dijiste No quiero hacer lo mismo Que mi compañerito Que quiero ir al colegio Que no me echen de mi colegio Como te echaron Volver a hacer la tarea Tomarlo chocolatada Y volver al día siguiente ¿Por qué empezaste a mirar Para el costado? No, o sea Yo la quería pegar Corta Nadie la pega en San Isidro Amigo Si, por ahí con las empresas De los padres Digamos Hay mucho de eso No, no, no No, 100% Pero Sí, sí Aparte hay gente Que aspira menos Sí, sí No, vos ves muy chiquito En realidad ¿Qué tiene que ver? Por ahí tiene que ver Pero te quiero confrontar ¿Qué tiene que ver? Yo la quería pegar con Quizás uno medio en busca Y se la quiero pegar Me hago amigo del otro Que hijo de juez Que no sé qué ¿Qué tiene que ver? Yo la quería pegar con Me hago amigo del pibe de la villa Que es el que no le hablan Mis amigos Con el que te tienen que enfrentar ¿Por qué te ¿Por qué abrís la cabeza De esa manera? ¿Quién te manda a animarte? Porque te va a poder Hasta miedo Es medio Es re prejuicioso Lo que estoy diciendo Pero sucede eso Cuando te crían de esa manera Ese no vive acá Vive a tres cuadras Cuidate con quien te juntás Vos rompiste con eso ¿Te acordás por qué? ¿O cómo fue? Sí Sí, me aburría ¿Te aburrías? Yo era diferente Sentía que era diferente Entonces Era parte de la pibe Supongo que tenía la ilusión De que en algún lado Había más gente parecida a mí Claro Digamos Sí, es muy conserva O sea, es la parte Que yo conocí también Y ese amigo de la villa Que me dice Es como el ejemplo Que siempre doy Porque por ese amigo Yo me enteré Que donde yo vivía Era un barrio como cerrado Que a la vez no Es un barrio abierto Pero que está como Cerrado por la policía Y depende de tu aspecto Si podés caminar O no caminar por esas calles Después no sé Hay una cosa Que responde a mí Imagino Como a todos De con quién nos juntamos Qué nos interesa De las personas O sea Soy alguien que con el tiempo Le empezó a dar paja Juntarse con la gente Que habla a otra gente Y critica todo el tiempo Ni en pedo Es que en San Isidro Hay mucho de eso Con la gente que yo me juntaba Justo curtean mucho de eso Y podría haberme hecho Otro grupo de amigos De la zona O justo me dice Me mudé Me dio en un departamento Que quedaba en once Me fui a once Empecé a conocer otra gente Lo más valioso para mí Es el yo haberme movido No es que conocí gente Súper alterna ¿Entendés? Y que ahora me junto Con gente que no es Para nada conservadora De hecho cuando puteo Los progres de Palermo Lo que hablo es eso Para mí son Me vengo de allá Y son lo mismo que allá Pero con las reglas invertidas ¿Entendés? Y también me aburren un montón Los progres de Palermo Y me vuelvo a mover ¿Entendés? Y a veces sos esa gente Que te aburre también ¿No? Obvio De alguna manera Pero te vas corriendo Constantemente de ese lugar O por un momento Para ahí te vino cómodo ¿Qué sé yo? No sé En un momento para ahí Si te viene cómodo Y te sirve Después ya te moves Soy alguien que le gusta mucho Como empujar los límites Y muchas veces Tu entorno Es el que te limita A empujar esos límites Y muchas veces La gente que amás Es la que te limita A empujar esos límites Y a mí me importa mucho Como empujar esos límites No importa Qué sacrificio tenga que hacer Si moverme a un lugar O abandonar un vínculo O dejar de hablarme con alguien O lo que sea Para mí es Sé que después Voy a tener un beneficio mayor Y por cómo voy viviendo la vida Me lo va demostrando O sea Esto no se ve en ningún lado Creo que a veces Por ahí no lo ven Ni mis amigos Pero yo tengo Soy muy consciente De las decisiones Que toma A dónde me llevan Aunque el camino No sea directo Hay muchas personas Que yo sé que Por haberme movido Por no verlas más Hoy estoy donde estoy ¿Dónde estás? Hace poco me escribió Un amigo De cuando era más pibe Que es un grupo de amigos Que yo dejé de ver No sé si nos podíamos juntar Que quería que yo Como que estaba reflejado Con todo lo que hacía Y cómo lo había logrado Y que él me conocía De cuando yo no era famoso Y que quería que le explique Cómo lo había logrado ¿Qué había sucedido? Tú me juntás al final Pero porque La verdad es que lo único Que le iba a decir Es separarte de todos los pibes De los cuales yo me separé ¿Entendés? Sería buenísimo Si le dijeras con todos Enfrente Entre ustedes No se vea más muchachos Claro Esta junta de mierda Que hace una vez por semana Déjenla de hacer Porque ninguno va Ninguno avanza No pasa nadie Están haciendo la misma mierda Parás y te vas Te agarraron en parada Y te vas a la mierda Posta boludo Posta Siento que eso fue lo que me pasó Con San Isidro Por ser el lugar donde nací también No creo que San Isidro sea Yo creo que Yo creo que La nota es tuya Pero tengo una teoría Como de que Yo creo que los dos extremos Son no igual Porque en uno No tenés para comer Pasan un montón de cosas Horribles Muy difíciles Pero digo En los dos extremos Socioeconómicos Se junta algo Que es De alguna manera La falta de posibilidad Porque la gente Muy achanchada Yo fui uno de los colegios Más ricos de la Argentina Bla, bla, bla Yo me quejaba con mi mamá Porque Jimmy no era de dulce de leche Chao me ganó ¿Entendés lo que digo? Obvio Que a mi familia le da bien La incomodidad es que yo quería ser yo mismo Y ahí no daba Y generalmente nunca da donde uno nace Porque parte de lo que soy yo Es el moverme El movimiento Entonces parte de ser yo mismo Es separarme de donde nací Y parte de ser yo mismo Es como el regreso a ese mismo lugar Pero siendo otra persona Por eso digo No creo que haya una maldición En San Isidro De donde yo vine Ahora A mi me pegó para ciertos lados Que muchas cosas Decidí dejarlas atrás Porque sentí que si no iba a ser Alguien muy chato Como si iba a intentar responder A todo lo que la gente De mi entorno pretendía No iba a llegar a ningún lado ¿Entendés? Y estoy seguro Que por haberme ido de ahí Es que hoy estoy acá Es jodido avanzar Sabiendo la opinión Del que te conoce Vos ya sabés Vas a decir que eres un pelotudo Ya lo sabés No te lo va a decir nunca vos Pero vos sabés que le opina eso Y a veces No avanzás solo porque Está como ese fantasma Esa persona que conoces Que por ahí es amigo Al lado ahí Jodiéndote Yo creo que los que hacemos esto Igual tenemos como una especie de chip Para que eso no afecte Después a mi me ha llevado a afectar Cuando sos trending topic Y hay nueve mil personas Díndotelo Pero para que no te afecten Los cuatro compañeritos del colegio Me parece que hay algo Distinto Que no Hace que no sé Yo nunca me lo Hoy miro para atrás Y yo cuando empecé a hacer videos Que nosotros nos conocimos en esa época En el momento no me di cuenta Hoy pienso Que huevo boludo Porque para Yo tenía Veintitrés años Eso es un boludón grande Poniéndome peluca Con cuatrocientos seguidores Vale Yo digo De una vez este pelotudo ¿Qué le pasa? Porque cuando funciona Somos todos amigos Pero hay algo De las ganas Que tú en ese momento Y que vos tuviste siempre Que hace que Como que eso Lo ignore No sé No lo veas No lo veas O sea Yo de pie Solo creo que me salvé Porque en mi cabeza Estaba convencido Que el partido Lo iba a ganar yo Yo sabía vos O sea Algún día Todos iban a venir A decirme Uy boludo Sos un alto capo No sabía Lo sabía Entonces era como Eh Santi Te parecés medio boludo Bueno a la fila Ya llené a pedirme un favor Algún día Y seguramente te diría que si Pero solo para demostrarte Que sos medio gil Que no soy como vos Aparte Claro Exacto Yo tenía esa Esa era mi hambre Tenía mucho hambre De que eso pase Perfecto Si Nos diste a toda una Santi a toda una camada De instagramers Porque no solamente a mi Nos dio una mano enorme Yo tenía 10 mil seguidores En agosto del 2015 Y un día de la nada Un muchacho que no conocía Reposteaba un video mío Con Vos ya tenías 60 mil seguidores Una cosa así Me acuerdo Un número así Mucho más alto En el momento de increscendo 10 de la noche en mi casa El cuarto de mis viejos Y mi instagram de 4 mil seguidores Empieza a irse a la mierda mal Todo por lo que Fuera de juega Por el botón que apretó él Y después lo hizo con Me acuerdo de Me acuerdo de Laila Roth Creo Diego Maggi Uno de los dos O los dos De Magalí Que rompió toda Y de varios más Que ahora no se puede saber No me acuerdo de tantos más Y ya ahí había también algo De una generosidad tuya Digo Nadie hace eso Yo le hice Yo le di una mano a Gonzalo A mi colega A mi amigo No era un desconocido Que lo vi Medianamente gracioso Mirá Hay una No me quedo ponen Pelotudo Pero hay una historia De una tribu De pelotudo ¿En serio? Yo le creo a todo Como lo veo todo serio Le creo a todo No es de verdad Ah es verdad Solo que anda a checar A qué tribu Es una dinámica Que entra muy De ser de una tribu Así que la cuento Porque es interesante En un lugar donde no hay plata El más rico Es el que más favores le deben Y el que más favores le deben Es el que más favores hizo Es así de simple Por eso yo nunca termino De entender Y nunca se termina De entender de mí Si soy bueno Soy un hijo de puta Yo he llegado a pensar Que eras medio hijo de puta Y si está bien Porque tienen que estar Las dos opciones Entonces no sabemos Si te ayudé Porque soy bueno O porque No, no, no No te ayudé nunca No, mentira Después sí No importa No estamos hablando de eso No estamos sacando Los trapitos al sol Pero aparte nunca Nunca es tan directo Es como te ayudo Para que vos me ayudes Sino como Considero que Si uno está todo el tiempo Ayudando ¿Entendés? Si uno está todo el tiempo Dando una mano No solamente siendo buena onda Siendo humilde Y tratando bien al otro Sino intentando como Dar un poco de tus herramientas Para que las use el otro Seguramente el día de mañana También como Eso te vuelva ¿Entendés? Con el tiempo Yo lo pensaba mucho Con Ellen DeGenerys En su momento Ahora lo pienso conmigo Cagate de risa Pero antes cuando todos Amaban a Ellen Yo decía Si Ellen Aparte que es multimillonaria Si Ellen tiene un problema De salud Obvio que la van a ayudar Todos la van a ayudar ¿Qué es para mí Lo que me pasa a mí hoy? Yo creo que si tengo Un problema de salud Muy grave hoy Me van a ayudar todos ¿Entendés? ¿Y por qué? Porque yo ayudé antes Después si la mamá de Esra Igualmente que sí Pero si la mamá de Esra Es la que va a poner plata Como yo junté plata para Esra No sé No es tan lineal No es tan lineal Ese mensaje que uno da En este caso para mí era igual Y me acuerdo Yo lo que iba a decir Que igual Yo creo que vos sos amigo de él Y no es sin ánimo de barriar Pero sí con su acidez Que una vez estábamos en Borte Y estaba Mario Y Mario fue como Eh, vos le diste una mano a él Y él ahora tiene más seguidores Como bien de Mario De querer meter el dedo En el culo necesariamente Y yo estaba Mirá agradecido con él Era como No, él es un cabrón No tiene nada que ver Pero se me vino esa imagen Mirá que loco Por eso la saco Porque sin el final Yo quedo mejor parado Que se quiere Con lo que acabaste decir recién La pelea la ibas a ganar vos ¿Entendés lo que te digo? No hay ninguna pelea Pero el pijazo grande Que vos me acuerdo Porque una vez tenías Me acuerdo Yo te sigo hace mucho Tenías en tu biografía de Instagram Algo que me hizo Rey Que es parecido a lo mío Hace poco Que escribí un libro De cómo quedarse En un millón de seguidores Y que la mitad de Argentina Te odio No sé de carajo Y anduvo bien el posteo Me río Estoy en ese número No pasa nada Me decís Che, querés tener tres millones Sí quiero Y me estoy acordando Que vos hace mucho tiempo Habías dicho Tenías biografiado así Como Cómo ayudar a algunos Instagram Al quedarte en dos gambas De seguidores Y no sé de carajo Como que vos Era lo que lo tenías registrado Pero que sabías Que iba O sea En algún lugar Sabías que iba a pasar Que hoy No tiene nada que ver Porque por ahí la gente No lo ilumbra tanto Pero hoy a nivel de redes sociales Tenés el Instagram del Ali ¿Entendés lo que te digo? A nivel Alcance Números Esa mayoría te la generaste vos solo No esperaste a que venga nadie Y confiaste en que se iba a dar Total Y sigo confiando Que va a seguir creciendo Que va a seguir creciendo Creo que estoy lejísimo Del momento más alto De mi carrera Si querés O sea Confío mucho en mis ideas Confío mucho en las dinámicas De la vida En las épocas de vacas gordas Y de vacas flacas ¿Entendés? Soy alguien que está todo el tiempo Pensando cómo no caer Más que cómo ascender Claro Entonces tengo muy en claro eso O tipo Eso es lo que más laburo Tuve como dijiste Unos años Laborando con Pergolini Que sí Es picante el guacho Pero Mario me enseñó mucho A no comerme No compararme con ninguno Con ningún otro De los que laburan como yo Y no comerme la peli de ninguno De entender que casi todos No están capacitados Casi ninguno está capacitado Para sostener lo que sostiene Para sostener lo que generó Entonces todos dependen De Que los que los apoyan Los sigan apoyando Entonces El foco está en otro lado Digamos Sí Y eso en la sociedad de hoy Es más difícil Incluso que lo de antes Antes un programa de tele Se instalaba 10, 20 años Un programa de radio Lo mismo Y hoy un influencer Lo levantan Y lo suben Y lo sacan En tres semanas Por ahí Tres semanas Fue un capo Después dijo Que lo Dalmat Y la sociedad de Dalmat Lo que hace crecer Y sale un mensaje Que le escribió A no sé quién Y se terminó Después de Britney A todos les puede pasar O sea A Britney Que es Paki y Britney Spears La cagaron de arriba De un pino El papá O sea No hay más trágico Que eso De ahí para abajo Ahora Obvio que la culpa Siempre es del papá Que es un hijo de puta Ahora también Evidentemente Britney Obviamente por ser explotada Por el papá Desde tan chica No tenía las capacidades Herramientas para zafar de eso Por más forro que sea Y para sostener todo Sin el papá Porque seguramente Antes de la cautela Digo Cuando Britney Estaba libre Y trabajaba y tal Seguramente todo lo manejaba O el papá O la mamá O el manager Se arrancan a armar Equipos enormes Donde la estrella Que supuestamente Tiene todo resuelto No tiene nada resuelto Solo le está dando de comer A todo un equipo Que en cuanto dejen de comer Le sueltan la mano En un segundo O la cagan O le roban Bueno Que se yo Para mí es Importante No No perder la cabeza Porque a vos te bajan Los seguidores Y al lado le suben O porque vos viajás En tu lista Y al lado En un avión privado En un avión privado Todo sube Todo baja Y hay que estar Como siempre enfocado Para lo más que se pueda Más allá de De contar el chiste Del quilombo Que cuando Se corre el tiempo Y estás viviendo Lo que yo estoy viviendo De tener la posibilidad De charlar con él al lado Se hace chiquito Y absurdo Pero para no vender humo Y que no quede la nada A mí me pasó Algunas boludeces Que a mí me habían molestado Yo no se lo había dicho Y un día Nos juntamos a charlar Se acerca Santi Y a decirme cosas re lindas Y yo no entendía nada Porque de vuelta No lo entiendo a este chico ¿Le caigo bien o le caigo mal? Y básicamente La conclusión De lo que él me decía Y lo que a mí también me gustó Era que él me veía Parado en otro lugar Y creo que en ese lugar Se pudo dar por ahí el diálogo ¿Y por qué lo digo? Porque viene a lo que está diciendo vos ahora Que lo que yo entendí Y si podemos Él puede bajar mucho más mensajes Más lindos Pero si yo puedo bajar uno Hoy Es esto que dijo él recién Que yo lo entendí con terapia Y con muchas cosas Que fue correr Que el foco esté en uno ¿Viste? Yo siempre doy el ejemplo De las orejeras No sé cómo se dice Que le ponen los caballos Cuando corren Para que no pueda mirar el costado Cuando dejás de mirar el costado No importa qué le pasa al otro Sino lo que te está pasando a vos Y ahí en mi caso Surge esto La cancha Y un montón de cosas repiolas Pero que él Venga En el momento que A mí se me acercó Santi a hablar hacia mí Era como que había una Había un aura alrededor Se acercaba a mí Mísimo Jesús Y dije Me va a regalar algún órgano ¿Qué me va a conseguir? Grego ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? Sí En la túnica Con lo toco claro Me sorprendió eso Más que nos podamos reconciliar En el momento En el que vos decidís Poco a poco lo decidiste Yo soy tan Siempre el ojo de él De que yo soy tan cabrón Y quiero estar siempre bien Con alguien Que por una vez Estaba mal con alguien Yo no me animo A estar mal con alguien Y ese alguien Que había elegido Era Santi Y tengo la mala leche Que se convierte en Jesús Hijo de puta Y la gente me decía ¿Cómo vas a estar mal con él? Le salvó la vida Un bebé Porro Claro No sé porro Habla mal de vos Claro Yo me quedé Hace una vuelta Y digo Qué mala leche Uno Que digo Ni me llevo mal Decían No me llevo tan bien Salvo un bebé Y es lo único Que salvo bebés En todo el país Esa es la mufa Que tengo yo Una cosa de loco Pero bueno Me dio que tenía que sostenerlo Tenía muchos amigos en común ¿No? Como Miguel Los dos unos capos Juntense Y cuando viniste Digo Qué piola Que se acerca A tirar la buena Porque es más fácil Tirar la mala Cuando uno está Como Nada Diciendo loco Puta Por ahí la René Esto Por ahí Fiumbol Cuando Full Britney Spears En el 99 Te acercaste Y lo quería agradecer Y ya que dijeron Qué pasó Lo hacemos público De una gracia Para pagar porque no tengo para brindar Un ferner Claro Ahí está ¿Cómo hago? Yo voy a tomarme uno también ¿Estás todo acá para armar? Sí Ah, sí Mirá al lado tuyo Bueno, guacho Gracias Sí, bien Bien que hablemos de nuestra relación tóxica Como dijeron acá No, porque si no quedaba Como en el medio En un momento dije Me parece estúpido Vamos, ahora quiero hablar de cosas tan Tan importantes Que eso Eso no volvés Y voy a cambiar Salvo que quieras decir algo Quiero cambiar drásticamente de tema Que es Valoro mucho tu Cómo te has Chivé, chivé un montón Cómo dejaste de Si querés saberlo Transpiré un montón La pasé como el objeto Pero ya está Cómo dejaste de De que te importe tanto Lo que piensa la gente, boludo Eso es muy bueno para vos Guacho dice Se nota, la verdad Y mi mala onda era más Como una represaria por eso Es como Así como te ayudé En su momento Y subí un video Cuando empecé a ver Que te importaba tanto Viste lo que el otro piense Yo creo también que Uno Un hombre Que quiera caerle bien A todo el mundo Seguro sea un boludo Sí Va a ser un boludo Y le va a caer mal A la mayoría Exacto Mi impuesto te voy a decir Era por vos, boludo Yo lo decía por vos Como si fuese tu amigo Yo te forríe de buen tipo Que se interesa Pero si era como Cuando puedo hablar con vos O sea, cuando puedo hablar con vos Hablamos Lo hablamos ¿Entendés? Y me parece que hoy en día Por muchas cosas que te pasaron Muchas malas Porque así es la vida, boludo Hoy en día se puede hablar con vos Entonces es mucho más grato Y imagino que para el resto de la gente Sea quien sea Es más bueno Hablar, trabajar Compartir con cualquiera Que sea a sí mismo Y no que Mirá, hace poco estuvimos Un lugar con gente Muy, 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 muy cheta Y lo que tiene el que es muy cheto Es que nunca sabés Si le caes bien o mal Porque es tan educado Sí, sí Está como tan chipeado Para ser bien educado ¿Entendés? Que nunca terminás de entender Cuál es el feeling con la persona, boludo Por eso para mí es tan importante Como ser uno mismo Y no tenerle miedo a eso Siempre te ves mejor, boludo Lo que pasa es que también Siendo vos mismo Ser uno mismo también Tiene que ver con las personalidades Vos tú tenés una personalidad Más disruptiva Y yo si no hubiera sido Famoso, conocido En la línea de conocer A cuatro compañeros de trabajo Por ahí con uno La hubiera careteado un poco Pero no es que la estaba careteando De gente De golpe te empieza a conocer Un montón de gente Yo seguía con esa misma línea Pero en ese nivel de exposición Era insostenible Sí, obvio Y yo no quise hacer sostenible Quería que me quieran las feministas Que me quiera el club de rugby Y no sé dónde Y un día entendí que en una Me tenía que parar y decir Basta Y este paso igual me dio eso también Como nos veían 100 Bueno, acá soy yo No me pueden cancelar siendo 100 Tengo que dar mucha más leche Y fue volver un poco A empezar de cero Bueno, perdón Le paso ahora a la faraona Yo que soy muy fan de la faraona Y lo sigo viendo en YouTube Ya primero que no puedo ver Los videos de la faraona Pre-cancelación Porque es otra persona ¿Entendés? Antes de que lo cancelen Sobre todo meses antes No, ya era alguien Que no hablaba de nada No opinaba de nada Quería quedar bien con todo el mundo Y no está mal En ciertas personalidades Pero no en la faraona Que es tan, 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 tan disruptivo Bueno, los videos que hace ahora Son un cago de risa ¿Por qué? Porque no le importa nada Ya está Ya está Hace poco cumplió un año de cancelación E hizo una fiesta con una suelta de niños O sea Es increíble, boludo Yo lo sé bien y lo amo O sea Nunca hubiera hecho ese chiste antes No, no Ya no queda otra Y estás un poco del otro lado Sí, total Pero es un circuito también, ¿no? Y después por ahí vuelve a generar más gente Y lo perdonan Y se empieza a cuidar Digo, es difícil también No volver a poner ese Yo digo, es un corsete En el medio Yo empecé a trabajar con Disney Mi mamá quería que sea un ejemplo De mis dos hermanitos Digo No, es que cuando lo ve Ah, vos tenías a menos más chico Claro Cuando lo ve de afuera Es muy fácil Como decir Che, vos no te la jugás más Y boludo Porque me llama el de Disney Que me dice No digas coger Me fumo un churro Y mi vieja me dice Si vos te está viendo fumar porro Y tus tías Y tú esto Y tú y lo otro Y tus amigos Y te la querés un poco Y tus amigos Y te querés mil No, boludo Pero me está lleno bien Déjame ponerme esta campera No me rompás las pelotas Entonces hay un montón de cosas Que te van limitando Todos esos personajes Los conocí No de tu vida Sino de la mía Y son los que corté Y por momentos Es, tía Yo sé que esto va a ser un poco duro Pero te corto O sea Y sí, boludo Porque yo tengo que seguir con mi vida ¿Entendés? Si vos venís acá A romperme las pelotas O un amigo Ay, ahora te vestís de Gucci Chao, Rey A tu casa O sea Yo no me junto más con gente Que no me apoya Ni te viene a juzgar A hinchar las pelotas Claro, exacto Porque aparte Vos armás tu vida Como decís vos Cada uno arma su vida Así normal Se va armando Se va juntando con gente Que le cae bien Por diferentes motivos Nunca por la fama Entonces de repente Te volvés famoso Y tenés que ver Cómo reacciona cada persona De tu entorno A tu fama Hay algunos que no te los vas a fumar ¿Entendés? Y que lamentablemente Si no los dejas No vas a poder avanzar Es una paja, boludo Si yo cada vez que me compro Con Gucci Me van a forrar mis amigos En un momento te los dejas de comprar Yo me acuerdo cuando hice El casting de aliados Que decía Si quedo Me quedo sin amigos Porque el grupo de amigos Que tiene en su momento Sí, en el boludeo En esto No iban a poder soportar Que yo esté en aliados ¿Entendés? Porque ya me boludeaban Porque tenía 20 seguidores Imagínate si quedaba En una serie de Cris Morena Ahora Yo me acuerdo Caminando por la calle Pensando ¿Tengo que elegir Entre mi sueño Y mi trabajo Y mis amigos? Chau, boludo Nunca fueron mis amigos A su casa Y es más fuerte Lo que parece Mis dos hermanos Tenían un montón de seguidores En Instagram Y no usaban su Instagram Porque les daba cosas Tener mil veces más seguidores Que los compañeritos Hay una cosa De que te empuja A que tengas que ser igual Y eso es una verga Total Problemas de famosas Problemas de famosas, sí ¿Cómo es la proporción De la alegría Que te produce? Llegamos Te escuché en el podcast De Migue De todo lo que El estrés que te generó Primero aceptar Juntar dos palos verdes La primera vez Que fue toda una movida Porque estabas convencido De que no Un poco sin querer Abrís un mensaje De la madre ¿Eso así fue? Te lo abriste Y después te entendaste Que ya el visto Es durísimo A esa persona O sea Ya todos me escribían Por Emita Y entré a un mensaje Sin querer Me iba a fijar Quien era la mamá Y dije Yo no puedo tener Tanta mala leche De justo abrir El mensaje de la madre No es casualidad La madre me estaba Cagando mensajes Sin parar Y lo abrí Lo abrí No quedó otra Me queríamos Bueno Sí, me quería morir En ese momento Porque no le quería decir Que no Hay una historia tuya Diciendo No sé si seguir mi intuición Una cosa así Sí Y ahí el papá de Emita Se dio cuenta Que estaba hablando de Emita Y mandó a todos sus seguidores A decir Díganle que haga lo de Emita Y yo flasheé Porque no había dicho Sigo mi intuición o no Y todos como Sí, hacerlo de Emita Y fue como Bueno, lo hago Estoy de Miami al pedo Me junto a dos palos verdes Casi, sí, sí Yo estoy de Miami al pedo Y a ver si hay un outlet No digo Vamos a salvar la vida De un ser humano Claro, claro Pero funcionó Porque dos palos verdes Me acuerdo que Creo que Si hablamos en términos De marketing Llamó la atención La cifra Porque vos venías Que 100 lucas 200 lucas Una ambulancia Y de repente Eran 2 millones de dólares Inevitablemente Uno hacía el cálculo en pesos Era en ese momento Que eran 40 palos pesos 38 palos pesos Y no me acuerdo Pero era Y tenías un deadline Tenías tiempo Bueno, justo la palabra deadline No era la mejor Pero era literalmente Era literalmente un deadline Que era Emita hace poco cumplió dos años Así que venía bien Están todavía en una araña, ¿no? Sí, sí, sí Yo vi que algo estaba pasando Y no quise Hay una araña de abajo Pero no, no Tranca, tranca ¿A vos no te gusta? No, no Yo me salió el conservo Y la iba a matar Pero después me di cuenta Que estamos No, te cancela Que me viene la sociedad de arañas De no sé qué pijas De chau No, aparte Es muy poco factible Que venga para acá No Asaltaba Para quedar bien En Twitter La tenemos que sacar Reinstalarla en misiones Seguro la corriente Y que digan Hizo todo bien Pero tengo mi vida Ahora va a hacer cosas mañana No hace cine a la araña No, no Está bien Uf Se lo tomaron Está bien Eran 200 millones de pesos Pueden acá Ese era para el de Madeleine El de Mita igual sí Eran más de 100 seguro Claro, no Yo dije 180 palos creo que era Claro Eso puede ser algo más así Y si yo vine a juntar Dos millones Después ocho Y después 180 Locura ¿Cómo se hace cuando agotás? Porque yo calculo Como cuando juntás guita Para una producción En un momento agotás recursos Como tal millonario ya puso Tal marca ya puso Mi Instagram ya lo exploté Los famosos ya se coparon todos Porque me acuerdo que se sumaron todos Y todavía falta guita ¿Qué? Una desesperación Un estrés ¿Qué te pasa vos ahí? ¿Te vas a dormir? ¿Cómo fue en su vida? Sí, me pongo bastante mal Si... ¿Cuánto churro como loco? Si veo que no llego Como churro como loco De verdad He frenado todo Por un porro En situaciones así postas Porque... ¿Qué sé yo? Me re estreso, boludo Me pongo un porro Y me calmo un toque Si todos pusimos lo que teníamos que poner Y la nena se va a morir igual Bueno, pongamos de vuelta Claro En realidad no hay... Mirá, ahí se ve la arañita En realidad no hay tanta... Sí, no, no Saco mi lado más caprichoso Claro Tipo, boludo Vuelven a poner plata O vuelven a poner plata Por otro lado Nunca una empresa O un millonario Puso plata Ah, no En el caso de Mita sí Pero fue el final Al final O sea, terminé con eso Sí, sí, sí ¿Entendés? Y apareció el millonario Sol Sol Que no lo voy a decir por si... Ya, el otro día no Recién leí que alguien decía que lo diga Pero que ya dije que era un masculino No, no, yo no te lo iba a preguntar Porque ya había otras notas Que no lo voy a decir Así que ya está Pero sí De igual eso Como creo que lo más importante Es lograr el objetivo Y me pongo muy caprichoso Y nunca se me acabaron todavía Los recursos Todos Como para decir Che, ya no sé No sé qué hacer Sí con Madeleine Que fue la segunda vez Que juntamos dos millones de dólares Pero hoy le conté una charla esto Como... Yo hice lo de Madeleine Para fracasar Yo necesitaba que todos vean Cómo no podía Para que se entienda Que se necesitaba un... Un cambio Que necesita otra cosa Sí, exacto Que yo no... Chicos, perdí Perdí de vista a la araña Sí Sí, sí, por ahí Ok A mí me llega a estar caminando por la cara Y ustedes van a presenciar La muerte de una araña Les aviso ahora Para que vayan escribiendo el tweet ahora Porque lo voy a hacer O sea... Se acaba la militancia de araña Sí, sí Me chupa los dos huevos Yo necesitaba que la gente vea Que yo no podía juntar todo el tiempo Dos millones de dólares Sí, eso es una frase Sí Le voy a poner el título Yo necesitaba que la gente sepa Que no podía juntar... No, no Me pasó de toda una época Donde toda una familia grande Creo, todo un grupo de personas muy grande De Turquía Me hablaban en inglés todos los días Por un nene turco Que tenía esa enfermedad Que necesitaba ese medicamento Entonces yo decía Bueno, porque yo llegué a pensar Cómo hago para conseguir El medicamento para todos los chicos de Argentina Que en su momento creía que eran 15 Y no son 15 Pero en la nota dijiste que eran 14 ¿No es un número así? En la nota creí que eran 14 Después me enteré que son varios más Pero de todos modos Ponía que eran 15 Son 30 millones de dólares Y yo anda ¿Cómo consigo 30 palos verdes? Para que ya me dejen de pedir Porque ya está Cuánto más me hace pedir Sí, sí, sí Resuelvo este quilombo Y no me tengo otra enfermedad Y listo Que paréntesis soñaste con Con... Flasheaste un poco Realmente hacer lo del meme Resolver el quilombo con el FMI Tiraste un Twitter el otro día Sí, 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 sí Yo me ilusioné, boludo Porque no tengo ni idea tampoco de economía Y dije Por ahí lo puede hacer Es muy caro Es muy caro Es muy caro Es muy polémico Es inviable desde la transacción ¿Vos sabés que le sacás la cara Con cada una de estas colectas Le sacás la pija Le pasás la pija por la cara a los políticos ¿Lo tenés claro eso? Bueno, pasar la pija por la cara Me parece un poco violento Hablando de los que manejan el país Yo creo que si le preferís a ellos Que le pasen la pija por la cara Abajo las colectas Dicen venimos en este modo Te lo aseguro Le genera Digo, ¿sucede eso? ¿Te pasó de que De que alguna colecta digan No, no, deja La hacemos nosotros Como que la resuelvan ellos? Me pasa ahora Cada vez que hablo de un tema Que me Mirá, ahora viene por acá Que me hablan de Que me hablan de De todo lo que tiene El gobierno A favor de esa situación ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo Me mandaron todo Un documento enorme Que dice Cómo apoyan Diferentes clubes De fútbol En el país Entonces que ya Apoyaron 40.000 clubes Con 600 millones de pesos Oigo ¿Cuál es? O sea, porque 40.000 clubes Tengo que conocer Uno por lo menos Ninguno Entonces Lo máximo que pasa es que ¿Ah, en fin para medio verso? Porque yo te iba a decir Bueno, sí Es tu trabajo ¿Qué tiene que ver? No, no sé Por ahí sí Perdón No, no me da miedo No me voy a hacer El campechano Pero he lidiado No, no me da miedo No pasa nada Me da más miedo Entrevistarte a vos hoy Que la ranita Y ya estamos saliendo bien Así que estamos bien No, estamos perfectos ¿Qué estás diciendo? Que 40.000 clubes Y me sonaba Mío Sanata Me pasa que hoy en día Por ahí se acercan A aclarar Lo que sí hacen Digamos Para que yo lo comunique No, no le pasó nunca Que venga No, no, no Sí, igual te hice la pregunta Te hice la del conductor Para que cuentes algo Sí Sí pasó con otro mundial Si no me equivoco Que fue en Kenia Le decías dar una mano Y porque le decías dar una mano Se terminaron poniendo eso Ah, ese no llegó a Sí, claro Es que en realidad Bueno No, porque Sí, el ministerio de deporte Va a pagarle A todos los chicos de atletismo El mundial de Kenia No es que Tipo Tranca, Santi Yo lo hago Tipo Sí, que te laburo Claro Tipo De una Sí, sí ¿Sabes que nos vamos a copar? No Yo me estoy copando Claro Ahora Ahora, si el hospital de niños Aparece y pone el pata para los deportistas Ahí es como que se está copando Pero si lo hacen el ministerio de deporte Claro Es como lo que tiene que hacer Tiene que hacer Me puso bastante de mal humor Ese mundial en Kenia Sí Porque Sí, dije Pero boludo Yo no puedo estar Tipo Apretando Para que hagan las cosas Pero aparte Porque está mal Es absurdo Es absurdo Porque no debería funcionar así Y eso hace que la demanda sea cada vez más grande Por eso también me molesta mucho cuando viene algún político a hacer algo Y lo que pretende es que lo aplaudamos como Se quiere llevar mis aplausos Por así decir Cuando es boludo Sabes la diferencia Es que yo podría laburar De vender boludeces Y me dedico a esto Sí, sí, sí Y vos tenés que Dedicarte a eso O sea No te van a hacer un super aplauso Por hacer lo que tenés que hacer ¿Entendés? Poner vos cuando estás en una colecta No agarras campanita otra cosa No estás tipo Che, Seiza Y acordate que Sí, Alical No 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 Intento que no Hay un parque que tengo cerradas Por ahí como desde meses atrás Y las tengo que respetar Porque hay altas métricas ahí, amigo Sí, mal Bueno, una vez tipo Pasó que Estaba por una marca Querían que me paguen más plata Me dijeron que no ¿Cómo fue? ¿Por qué lo hice entonces, boludo? No me acuerdo Pero por qué terminamos cerrando Creo que me pagan en dólares No sé cuál es la historia El tema es que Oh, shit Vos le tenés medio miedo Leí uno en el chat No, está bastante cerca, boludo No, pero yo no tengo dama Sin matarla la saco Sin matarla la saco, claro Dale La veas de gana No, yo la saco Vamos a Por ahí salta No, pero yo le pongo el sobre de Alical Y le hacemos el chivo Está desesperada Es que podés Sí, me va a saltar al brazo Estoy pensando lo mismo, boludo Es un barco ¡Ah! ¡Ah! Andate la concha de tu madre Dale cada minuto, vale Te voy a decir algo Igual voy a saltear una sección Se supone que la nota no empezó Igual reempezó No lo voy a poder creer Santiago No, me acabo de dar cuenta Que no hice ni la primera sección Pero, nada Que nunca Uy, lo estamos hace un montón Igual ya te vas a ir Te prometo ¿Estás bien? Yo estoy perfecto Ah, ok Salvo la araña Digamos No, no, no La mascota de Damián Cook Pusieron un par y me hicieron reír Casi seis mil personas Una bocha de gente en vivo Muchas gracias Santi Y ahora voy a ir Medio amarillista Pero porque lo quiero preguntar La contracara de Emma O no es la contracara Digo, viste que los médicos Se preparan como para que El paciente la pueda quedar Como que es algo Que está en su día a día Y si no se preparan de esa manera No pueden volver Hechos concha Se para en el trabajo un poco Mi vieja de psicóloga Los quilombo del paciente Cuando vuelve a su casa Vos tuviste un caso Yo no le quiero dar el nombre Que falleció Porque no pudo venir Era una persona grande Si no me equivoco Julio Julio No, no Consigieron la guita No pudieron meter Increíblemente El medicamento El medicamento Y falleció ¿Cómo te pega eso a vos? Porque en un momento Te monta la vida De esa persona Queda en tus manos ¿Cómo es eso? Sí, boludo Son momentos bastante oscuros Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí Son momentos bastante feos O sea, una muerte Te lleva a todas las muertes Que Digo, el contacto con una muerte Te recuerda a todas las muertes Que hayas experimentado Generalmente te lleva a pensar En tu propia muerte Entonces en ese lado Ya como que la oscuridad aparece Después es Sí Como Hay mucha entrega Intentando conseguir A veces ciertas cosas Y Hace poco Lo hablaba con ¿Quién era? Con Guido Casca De que Yo decía como Yo también Pongo en juego mis creencias ¿Viste? Pongo en juego todo Cuando intento Conseguir ciertas Cosas difíciles Y el hecho de que no se dé Y el hecho de que se presente la muerte Y ver tipo La tristeza de la familia Y lo caprichoso que soy A mí la muerte A mí la muerte me paraliza mucho Porque no entiendo El que no me des Una chance más ¿Viste? Como el Sí, sí, sí El game over El game over Over, over, over Me deja también Bastante deep Como Después se me pasa Obviamente Porque No son Mis familiares Entonces los conozco hace menos Y bueno Como todas las muertes ¿No? Se terminan Se terminan como interiorizando Y Digo Lo comparo con la muerte de mi vieja Me tortura mucho menos La muerte de alguien A quien le vamos a ayudar Que la muerte de un familiar O algo así Obviamente Sí Pero bueno Es Te da como en potencia Vos ves a la familia mal Y querés Sí, sí La misma dinámica A ver que se me ocurre Para que le pido a la D&D El tema es que ya Y esta vez ya no hay manera Y esta vez ya no hay manera Justo Julio era el mayor Cuando son nenes Es terrible Porque decís Viste No Pasó con nenes Pasó Pasó con dos nenes Fede Y Esra Y esra Y sí Lo mismo Y la familia No sé qué decirte Me ha pasado de decirle eso A una madre No sé qué decirte Y obviamente La mamá como Es que es Trangas No me tenés que decir nada Viste Sentís que Porque no quiero entrar En el tema Porque vos no tenés ganas De charlar Y demás De eso Pero Las muertes que vos atravesaste Calculo que en particular La de tu vieja Sentís que Inevitablemente Y vos no las eliges Decís No prefiero estar Ser más tonto Y que no hayan sucedido Pero Sentís que te dieron más sabiduría Yo te escucho hablar a vos Y te escucho hablar con Con el peso De una persona Que vivió cosas Que yo no viviendo Es que no atravesé Incluso Y yo lo hablaba con Nati Antes que empiece el programa Mi diferencia Con gente Porque yo puedo tener mil cosas Pero no soy resentido Cuando jodíamos Con que no estábamos bien Yo nunca le di mucho peso Y menos le di peso Cuando me había enterado Lo otro Porque me daba Me daba en fecha Que cuando nos habíamos puteado Ese loco Estuvo en una En algún momento dijiste Loco Porque es difícil Estar en una De verdad No con la pavada De que me bajan los seguidores Y ser público Como que Que Responder de manera Que si Bueno Por ahí no es la idea Es la que estoy pudiendo Sentís que tuviste Que atravesar eso Y que hoy Te paran en un lugar Como eso Más sabio Más inteligente Si Estoy mucho más sabio Después de la muerte De mi vieja Y de otras También Lo que pasó con Con mi vieja Es que como se suicidó No es que tuvo Una enfermedad No sé Cáncer de hueso Entonces yo ahora Toda la gente Que tiene cáncer de hueso Me gustaría que tenga Una oportunidad de ¿Entendés? Mi vieja tenía una tormenta En el alma En el corazón Entonces Eso lo puede tener cualquiera Y lo tenemos Todos Si Entonces La muerte de mi vieja Me llevó mucho más Es más utópico todavía Como ¿Cómo hacemos Para estar todos contentos? ¿No entiendes? Y mucho de estar contentos Tiene que ver con Ser nosotros mismos Y ayudar al de al lado Y no dejar que nos pisen Y Ta 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 Entonces Eso es lo que También Me lleva A A que Si A que me haga lo mismo A quien estoy ayudando ¿Entendés? Te iba a decir eso Suena cursi Pero Recién Si hubiera sido Como dijiste vos Tal cual Un cáncer de pulmones Bueno Pongo la fundación ¿Viste como pasa? Muchas veces Que él Tiene un hijo famoso Que tiene tal quilombo Con algo Bueno Se me viene ahora El Que Batata clerk El hijo Tiene La hija O el hijo Ahora no quiero errarle Tiene No sé Una enfermedad Una enfermedad No le quiero errar Y entonces Él tiene una fundación A partir de eso Yo le fui a dar una mano En su momento Y vos recién decías Claro Estoy yendo contra una lucha Más grande Que es Es medio fuerte Pero es la de ser feliz Y es feliz Y no quiero ponerme cursos Es real Es feliz el pibe Que logra ir al mundial Porque le das una mano Son felices los pibes De seis ayer Comiendo el asado Y son felices Los papás de Emma Cuando Es que es Es más grande Y Emma Es muy groso Entonces digo Porque la gente dice ¿De dónde viene esa fuerza? Viene de que sos chiquito Y viene de que De que la vida Te dio un empujón Muy fuerte Sí, total Es como Tengo noción De que la vida Se puede poner Muy oscura Es eso Si me hubiese Si me quedó una lucha Post muerte de mi vieja Es como contra Esa oscuridad Sabiendo que nunca Voy a ganar ¿No? Pero sabiendo que también Con dos toques De De luz ¿No? Por así decir No me quiero poner muy Cris Morena Pero ya se Se soluciona O deja de ser Tan, tan, tan Tan oscuro Que es muchas veces Lo que yo quiero hacer Con las coletas que hago Y por qué le pongo Tanto cuerpo A siempre intentar ir A ver en persona A la persona que ayudo Y que todos la conozcan Y escucharla Y estar como Horas y horas y horas Hablando Porque Hay muchas formas De solucionar las cosas Y de solucionar este país Pero O sea Alguien tiene que ir a decirle A la gente que su historia vale Que para mí eso es lo que Es lo más fuerte De lo que tiene que decir Vos te escuchaba decir No funciona con dos stories Con diez stories Funciona con involucrarte Y lo más fuerte que tiene Lo que haces vos Para mí es Tu tiempo Que vos podés estar haciendo Mil otras cosas Con tu fama y todo Y con involucrarte Porque involucrarte Hace que cuando El muchacho este No le llegue el medicamento Y fallezca El tabú te pegue el doble Ahí estás entregándote Exacto De una manera muy fuerte A veces cuando digo tipo Mis creencias también Están en juego Ahí Están en juego Obvio Y también ahí es la alegría Cuando Emma Cumple los dos años Y vemos los videos Que vos subís Y demás Obvio Pasan las dos Todo tiene más sentido Ahora En el caso de las personas Que murieron En las tres familias Pasó lo mismo Que es Ellos supieron Que dieron todo ¿Entendés? La familia de Fede Por ejemplo Viene en Córdoba En un pueblo Y el papá de Fede Me decía No, no manejamos Tanta plata De donde venimos Porque todo es Tu tía la verdulera Y mi tía la panadera Y entonces Nos vamos prestando Y 300 mil euros Pagaron Para que Fede Vaya a España A tratar su Su enfermedad Entonces Espérate que no iban A ver junta nunca Probablemente En la vida Y la juntaron ¿Entendés? La juntaron parte Porque yo aparecí Pero yo aparecí Por todo lo que hicieron ellos Aparte ya habían juntado Una parte de ellos Y Si esa lucha Es el recuerdo De esa persona Obvio Cuando la mamá Dice No estoy en sus zapatos Pero imagino Que recordás a Fede Diciendo Ay ¿Qué podría haber hecho yo? Me pasó mucho Con mi vieja Siempre pasa En estas cosas Cuando se muere alguien ¿Qué podría haber hecho? Y es como Hiciste todo Boludo Después está el límite De la vida Y de la muerte Boludo Que no Lamentablemente No hay forma De Bueno De atravesarlo De cagarse en eso ¿Entendés? Yo creo que Lo que yo represento Es la persona Que le da valor A la situación En la que estás Que por ahí no siempre Es como en este caso Que Fede Viva para siempre Pero Fede vivió Tuvo un El último mes de su vida Lo tuvo con su familia En una casa Cuando acá Tenía que estar separado De la familia Por 300 kilómetros En Córdoba Ante el hospital Y su casa Conoció Donde juega Messi ¿Cómo se llama? En Barcelona En Camp Nou Sí Conocer la playa O también hace poco Esto No sé si Hace poco lo conté O donde fue que le hablé Que dos chicos de México Que tuvieron un accidente De argentinos Había uno Que estaba muy mal Y Yo recibí una recomendación Que fue De los 20 millones Que juntaste No le des nada Al chico que está por morir Dale todo a la chica Que sobrevivió Porque el chico Se va a morir igual Y vos vas a gastar plata En un chico Que al final se murió De vuelta ¿Qué represento yo? Porque ese chico Esos tres días Que iba a intentar vivir Era para Esa decisión Es jodísima Exacto Y yo siempre represento A la mamá Generalmente Y la mamá Te pensás que dice Ah no Que se va a morir el jueves No, no Entonces no paga El miércoles y martes Porque No, claro Me chupa los dos huevos Obvio Porque lo que representa Es ese saludo Ese adiós Ese último mes Esa última semana El hecho de que la persona Pueda morir en Argentina Y no en México Igual entre paréntesis Están en Argentina Y sobrevivió Esta fuera de peligro Pero Más allá de eso Es que es lo que yo represento O sea También me lo tengo que recordar yo Yo no soy el que va a salvar a Fede Yo soy el que Ayudó a que Fede Pueda tener un mes familiar Antes de su muerte Y pero eso 300 mil euros para eso ¿Y quién le pone el precio? ¿Quién dice? Obvio No hay precio para esas cosas ¿Entendés? Como representar un poco Ni siquiera la esperanza El respeto Hacia la situación De la otra persona Por eso es lo que digo Hay mil formas Que se pueden cambiar el país Pero alguien tiene que salir Y decirle a la gente Que su historia vale Como ellos la quieran contar Y no como yo Desde mi lugar de poder Voy a decir Cómo contarla ¿Entendés? Que es bueno Que tu hijo viva Pero No en un lugar bueno Porque seguramente muera Así que lo mandamos A un salón A una sala barata No, ¿qué es eso? O yo por lo menos No voy a representar eso ¿Entendés? Como manejo tanta guita Muchas veces me recomiendan Que la use mejor Claro, no Eso que lo haga Un instituto Que esté para ser eficiente Con el dinero Yo estoy tratando De hacer lo que puedo Y lo que siento Con lo que atraviesa vos también Con los mensajes que vos recibís Con los llamados que vos tenés Total, boludo ¿Qué te pasa con la idea de A mí me pasa algo con Yo siempre digo Que es medio Chupameña lo que voy a decir Pero como que la primera solidaridad En un país serio Es pagar los impuestos Como yo del día uno Que gané un mango Que fue de golpe Yo creo que tenía cero pesos Y yo uso la gorra Y pedé dos acciones Y como tuve un manager Medio pelotudo Me hizo responsable El scripto a los tres meses O sea, yo pago ganancias Hace siete años Como ningún argentino En este país Te lo juro por Dios Nunca tuve un curro por fuera No, no ellos No ellos ¿No viste que te dicen No, bueno Primero sé Hasta la última categoría No, este era el hijo Del de AFIP No sé qué onda Te metí a responsable El scripto a los tres meses Te lo juro por Dios 2016 No te estoy mintiendo, Santi Mis amigos no me creían Ya, pagás ganancias Clarísimo No, no, no Y siempre digo Nunca busqué un chanchullo Por fuera Nunca me dijeron de forma Y mis amigos Cuando se calentaron Dicen Porque no lo sabes Realmente es el 30% Después tenés el lío Y es mucha vista Cualquier presupuesto que pasás Sabés que Se paga todo a fin de año Que de repente No la tenés ya Y yo siempre sentí Que dije Bueno, no le voy a escapar de esto Porque es mi manera De decir Bueno, me va muy bien Este es el esquema Que eligieron Se supone que es para repartirla Se supone que es para que haya en hospitales Vos entendés un poco Me sorprenden dos cosas La solidaridad de la gente Que igual decide apoyar Y también la bronca También de decir Che, la puta madre Hay que Hay que poner No importa 100, 200 pesos Para algo que como bien decís vos Tendría que estar resuelto de otra manera Porque no es nada Los 200 pesos Contra por ahí el número Que un tipo Que le va más o menos bien Paga al año Lo sentís a eso vos En los mensajes que te llegan Las cosas que te llegan Y cómo vos generás Que la gente lo haga Porque cuando Ha tocado de participar En tus campañas Vos la gente No hablamos de mí Es con muchas ganas Cuando pagar impuestos A la gente Le da mucha paja ¿Cómo rompiste con eso? ¿No? Como es muy fallero Porque los dos están dando Si la plata de los impuestos Fuese al país La gente pagaría impuestos A los locos Claro El problema no es De la gente Realmente El problema es De los que se roban todo Sin embargo Dejar de pagar No es una opción ¿Entendés? Porque Lo que siempre planteo es ¿Cómo ganan gobiernos Que dicen que van a Subir los impuestos A los ricos La gente los vota Y después no cogen impuestos? Claro Evidentemente primero Nadie en este país Se auto percibe rico Primero O sea Entonces claro Cuando le vamos a cobrar a los ricos ¿A quién le cobran? Si nadie se cree rico Y segundo No entiendo Cómo votás a alguien Que votás a alguien Y después evadís Los impuestos de esa persona Sí, sí, sí Es rarísimo O sea No sos fan Yo lo que más querría Es darle mi plata Para que haga todo bien Claro Le estás escaseando recursos Al que vos se supone Que querés que te los administre Exacto Entonces Primero se paga impuestos Y después Se fija Quién te está gobernando Para mí Porque una vez que vos pagás Tus impuestos Te da más bronca Que el que te gobierna Se los lleve ¿Entendés? Es como cuando no cobraban el tren Para que no te quejes de que andaba mal Porque si te lo cobro Puedes quejarte de que andaba mal Esto es lo mismo Yo por eso siempre voy a pagar impuestos Porque siempre voy a querer tener mi voto Es que yo le digo que sabemos eso Son todos unos porros Prefiero ser un viejo tachero Para pagarme los impuestos Y para putear Obvio Sentirme que tengo el derecho a hacerlo Total Vamos a pasar algo más lúdico Voy a saltearle el amor Porque si no No se va mal a casa Y vamos a ir a la Yo voy a evadir siempre Lo máximo posible Bien Martín Son maneras Son maneras Y vamos a hacer una sección Que se llama Estamos para explicarme ¿Sí? Vamos a explicarme esto Vamos a bajar un poco Va a ser un poco más light Este momento Que te quiero más light también Dale Y vas a explicar algunas cosas divertidas Che, no estoy del todo seguro Pero creo que no podés tirarte un pedo Y tomar agua al mismo tiempo Bueno, o sea, no estoy del todo seguro Pero creo, o sea, lo leo Lo leo porque es tal cual Sí, creo que no podés tragar Y tirarte un pedo a la vez No podés Tragar el agua Mientras te tirás el pedo Ingresar y expulsar Decís No es Hay un cable que se cayó Si lo podemos levantar Que está topando un poco la pantalla Gracias Con movimientos musculares, creo Me gustó Está bien Me da ganas de probarlo Pero no me voy a cagar en el estudio Si podés salir soda Si podés salir soda Me gusta En un momento yo erupté Y vos te reíste o algo así Yo erupto y no me doy cuenta No Ah, me dijeron eso No, no, no Yo sufro de acidez Y tomo fernet y erupto Eh, perdón Vamos uno más Este es buenísimo Me morí Es el viejo de la beba Sí Me lo mostró Y me reí mucho Sí, vos sabés que Primero, este no es mi papá Es el papá de la beba Es un screenshot Del papá de la beba Pero mi viejo cayó en la misma El otro día mandó este screen Al grupo de la familia Santi, esto es verdad Y no Que es obvio que no, boludo Pero ¿Usted es familia independiente? No No, simplemente O sea, es que mal independiente Marconi Claro Sí Mal, fanatizado Fanatizado Y pensaban que se resolvieron los kilómetros a un club Sí Bueno, con el tiempo lo hiciste Pero uno que Pero uno que realmente necesita ayuda Se necesita de verdad Independiente, boludo Exactamente Vamos con el siguiente Hola, sí, ¿quién habla? Hola, Mirta Soy Santi Maratea Estoy acá con todo el equipo De nadie Ay, Santi Santi, qué suerte que me llamaste Aprovecho para felicitarte Ay, muchas gracias Y feliz cumpleaños Antes que nada Lo más importante Gracias, gracias Gracias, querido Gracias Pero es un ejemplo para todos Ah, gracias Una maravilla Gracias, Mirta Te felicito Lo que ha recaudado, Santi Lo que ha recaudado Es algo maravilloso Me sobran O sea, no puedo No tengo palabras No sé qué decir Gran momento de mi vida Gracias por llamarme, Santi Gracias por llamarme En su cumpleaños Te dice Mirta Legrán Ni en tus sueños Mal Que me diga Santi Que sepa quién soy Obvio que bueno Como todos los famosos Que la conocen dicen Es reeducada Es reinformada Sabe todo Bueno, la de siempre Que me lo demostró A mí también Y la amé Y la amé Y yo ya la conocí En la revista De los personajes El año de gente Entonces es que Le di la mano Y cuando la toqué Boludo Fue como Claro, es una abuela Boludo Se pueden calmar Todos Cuando hablan de Mirta Legrán Es una señora De 90 y no sé cuántos años Listo Merece todo nuestro respeto Es muy amorosa Y le piden progresismo A una señora Que debe haber sido Progre para su época Digamos De hace todo Tiene 90 mil millones de años Claro Total Sí, sí Ves ahí lo dice Qué bueno estar con la señora Que estuvo con la dictadura Sí, pero una señora De clase alta De cosas Con un montón de gente No está bien Pero en su edad La gente me dice Qué vieja nazi Y yo siempre digo Debería haber conocido a mi abuela Claro Mi abuela era más jodida Que Mirta O sea, de verdad ¿Cuántas abuelas hippies Tienen ustedes? Claro, boludo Abuelas peores agorteras Cuántas años No es tanta No, no, no Se calman Sí No, boludo Yo te pasa que no Iba a decir Que se me encuentro De mi abuela Pero me va a matar mi mamá Que mi papá descanse La quiero mucho Pero es entendible Porque se vea Me acuerdo que Mi hermano llegó a la novia Y para hincharle la bola Era verdad Pero solo para hinchar la bola Y para que no le diga Ninguna volvés Le dice Abuela, mi novia es judía Le dice Y mi abuela dice Tranqui, todavía la podemos convertir Fue la respuesta Como si fuera Que la hincha de boca ¿Viste? Tranqui Ni se quino vos Fue la respuesta Es la religión Nada más y nada menos Claro Exactamente La podemos convertir Vamos con uno más Dice un tweet Santo Maratea Uno Dentro de la lista De los 100 argentinos Más influyente En 2021 Esto es en 2021 Imagínate lo que sucedió después Y vos decís Vamos a ser 60 veces Más influyente que Jesús ¿Querés que nos liguemos Por qué a la gente? Sí, bueno Porque dice O sea Los 100 argentinos Más influyentes Y ahí está Lo tenemos No sé en qué puesto estaba yo Y en cuál estaba Jesús Igual digo Jesús fue hace 2000 años Que siga vigente Habla bien Pero hablamos antes Pero hoy me diría Lo mismo Claro Se mantuvo Se supo mantener Y mirá que lo han cancelado Lo han cancelado Total Mirá Jesús estaba 100 El FMIista 91 El FMI 91 Y vos estás entre Julio Argentino Roca O no Y Longobardi Y Longobardi ¿Entendés eso? Mirá Yo vi que Galperín Que lo nombramos antes Para que sepas De la atención sexual Está 50 y pico Está vasco tuyo Está vasco mío También cuando No puedo creer No No estamos riendo Pero O sea Chabón Es una locura Mal 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 Porque no es la tapa Realita gente Que si te llevaste bien Ese año Entrás Te vas a matar Te vas a matar Sí, sí, sí Total Esto es gente Es muy loco Sí, yo hablase un montón Cuando pasó También fue en una época Como siempre fin de año Época de premios Y me llegaron muchos El año pasado Entonces como todo No llegué como a dimensionar Como recién Me cagué de risa Puse ese tweet Pero no No lo llevo a creer verdad Que hay una lista de influyentes Y que estoy arriba de Galperín Como Pero vos entendés Que no O sea No, a la vez es verdad Claro No te ponen de onda No me metí en la vida Che, quiero estar No sucede Corta, es verdad Pasa Sí, sí, sí Entiendo Sí, estuvo buenísimo Me pasa que El año pasado La pegué muy fuerte Entonces entiendo Que estoy en ese lugar Y me dan los premios Porque estoy en el momento De estar pegado Entiendo que Galperín Está bajo mío Pero tiene una carrera Mucho más sostenida Y Jesús Ni te cuento ¿Entendés? Que esto es pegadísimo Jesús la hizo Ya está No, Jesús se mantuvo Mantuvo vigencia Me gusta la comparación Con Jesús Es buenísimo Vero que yo le decía Lo de la mala leche Ese año Yo veía esas cosas Y decía Con este me vengo a llevar mal La puta que lo parió Es el único Incluente que Jesús Que va a estar en la historia Pero no va a volver a estar uno ahí Te aviso nadie Como que te guardé a Jesús Y es más traga que te guardé yo Sí Con Jesús me he peleado Vos me peleamos con Jesús ¿Sabes que yo me voy a ir con mi vieja También En mi tema difícil Claro, claro Vamos con uno más Sí, a Jesús le festejamos El comandante todos los años Imagínate No, yo ni lo que decía El ranking de los 100 argentinos Y está Jesús ¡Claro! Si más y menos argentinos Más Jesús Pero lo pusieron Nosotros somos capaces De pensar que era argentino ¿Viste? Sí, total Y peronista ¿Te pasó de chico De tener algún famoso Que creías que era argentino Y no era? Obvio ¿Quién? Bueno, Natalia Oreiro Natalia Oreiro Gran decepción La primera Shakira Eso te iba a decir A mí viviendo en Estados Unidos Yo viviendo en Estados Unidos Boludo Y está lleno de colombianos En Estados Unidos Y vos decías Shakira Y me miraron los colombianos Y me decían No, es feo No sé por qué Mal Porque hablaba castellano Y era muy famosa Creo que era Exacto Y me pasaba por ahí Chicos de como Ay, no sé ¿En Chile conocen a Shakira? Sí, boludo Igual que la conocen en tu país Claro Es lo mismo Sí, sí Me pasaba Nico Furtado pone uno Ahí Muy poca gente sabe Que Furtado es uruguayo Es verdad Es verdad Jesús es peronista Y yo te pongo Jesús de Boca Jesús de Seiza Porque están ahí Maristas Que Santi Y dicen que son amigos Total De hecho hay un grupo Whatsapp Con todos los que están ahí Y ahí está El Bananero ¿El Bananero no es argentino? No Es uruguayo Creo que también ¿También? Ah, no sabía de eso Vicuña Es obvio que se ve chileno Chicos No, chico Habla como Sí, sí Habla chileno ¿La china sonrilla No es argentina? No Uruguaya Terrible Muy bien Chicos, ¿por qué apareció La foto de los...? Dale, quieren que explique El gran momento de mi vida Los pochoclos más ricos del mundo Se venden solo en Chicago Son conocidos en Estados Unidos Tal vez unos gustos carísimos Nene, dejame decir Yo soy muy caro Un calzón caro Soy muy caro Lo mejor es pochoclo ¿Vos le podés decir Una zapatilla No, no, pochoclo Ir a Chicago La concha de la luna Pero me pasó que No, hay un capítulo De Modern Family ¿Vieron la serie Modern Family? Hay un capítulo muy divertido Que sucede todo a través de pantallas Entre el teléfono La compu El iPad Todo a través de Zoom Por así decir Todos llamados Muy divertido Y lo que pasa es que Una de las pías está en Chicago Y otro les pide Que le traiga esos pochoclos Y gran parte del capítulo Es alrededor de los pochoclos Que solo se venden en Chicago Y volví a un viaje Y se escala en Chicago Y dije Listo, los tengo que conseguir Me puse a buscarlos La gente como que se cagaba de risa En el aeropuerto Porque yo le gustaba la foto De Cam con los pochoclos Y luego, bueno Llegué y compré Y hay una amiga Con la que somos Muy fan de Modern Family Compré un balde para mí Un balde para ella Me voy Hacia otra gala en Nueva York Y después a Argentina Y lo loco es que en Argentina Una pía me empezó a molestar Literalmente porque ya era molesta Para comprármelos Y tuvo que venir el marido A decirle tipo Basta, no lo molestes más Claro, no por los huevos Porque solo se venden en Chicago Y la mía los quería sí o sí Me decías que yo soy de Nueva York ¿Vos sos de Argentina, imbécil? Soy tipo de esa vera De Buenos Aires, boludo O sea Estás más cerca vos Estás mucho más cerca, boludo ¿Están tan buenos? Esa es mi pregunta Están muy buenos Yo como soy medio tonto No me los comí Hasta que se pudrieron No, Santi La típica O sea, claro Vos querías el envase La historia De todos modos Me comí tipo Un balde entero Con mi amiga Con macas Ah, los llegaste a probar Sí Ok, ok Me mataba Y son muy ricos Demasiado caramelo Vos lo viste Como son los yankees Los salados Son de cheddar Cosa que me ve un poco de asquito ¿No te gustaron entonces? No, los dulces muy ricos Conclusión es que no te gustaron Me gustaba la caja Ok, perfecto Suficiente Me gustaba la caja Suficiente Perfecto Vamos con uno más Me encantó Che, Elena Las Tortas Se ganó mi corazón De verdad Y aquí la charla Que es fantástica Hola, guachín ¿Todo bien? ¿Te pones vos? Hola, sí Le lobo, le lobo Que sos vos Me mandaron tu historia Todas tu historias Es un crack ¿Cuántas bolas te faltan Para poder juntar? A vos también Te critican por todo Obvio, va a China Todos nos critican Pero no hay que hacer caso Qué amor Me mandó Que te mandó de una eso Se ve que estaba harto Pobrecito A vos también Te critican por todo Es increíble Mal, me morí El amor con el nene de las tortas Boludo Con esa pregunta Sí, pobre Pobre los nenes Boludo Que se exponen Están creciendo con redes Yo siempre digo eso Qué horrible debe ser Ya era feo el colegio antes Mal, mal No, el nene de las tortas Boludo Que se convirtió en un meme Hay mucha gente que lo bardea Como que siempre estuvo atrás La mamá Del nene de las tortas Pero igual Aunque esté atrás la mamá Sigue habiendo un nene Digamos Que está vivo Y que es el famoso De toda la situación Digo, sí Como acá dicen El nene es una víctima Sigue siendo víctima De ser esa la historia Y sí Me mató Me mató el amor A mí los nenes Con sus preguntas Boludo Me destrozan El otro día En la calle Un nene le pregunta a la abuela Abuela ¿Cada cuánto son las 7? Me encantó O sea ¿Cómo no vas a saber Cada cuánto son las 7? Aparte es re compleja la pregunta Es re simple Cuando lo sabés Yo me quedo un ratito Claro Como ir cada 24 horas Así que sí Me mató Me mató la pregunta de Joaquín Si te escuché decir Que no estás seguro Si quieres ser padre Yo creo que quieres ser padre Voy a meter en tu vida Voy a meter en tu vida Tengo sentimientos encontrados Por un lado sí Por otro lado no Te veo de padre En la polémica En hacer cosas distintas Te veo medio padre soltero Medio Marley Me gusta esa idea Con un nene puesto acá Viajando por el mundo Sí Por un lado me gusta esa idea Por otro lado no me gusta La idea de la subrogación Claro Prefiero mucho más como Adoptar es una opción Y si quiero que el hijo sea mío Lo tendría con alguna piba Con la que tenga buena onda Y es otro paso tener un hijo Pero ya hay pibas Con la que tenés buena onda Y no tenés nada Y te llevas muy bien Y no tenés nada Porque decís no tener nada Y no porque no haya buena Como fluidez O cierta Así como enganche Me veo Me veo como Creo que sería bastante Buen padre Pero No entiendo cuándo Hoy me harían bastante paja En el mismo tiempo Si pasa obviamente Que me haría re responsable Y me rededicaría a eso Pero Siento que me podría tocar Más Más de grande Y estamos todos En una situación compleja Creo Donde Toda la pareja Está muy rota Como Y a la vez Y a la vez Como la pareja Está vista como La forma de acceder A tener un hijo Entonces No sé No sé Qué será De mi De mi paternidad Si algún día la ejerzo O no Adoptar seguro Algún día Pero no lo sé Te voy a hacer una pregunta Muy noventosa Y seguimos con esto ¿Te considerás Sex symbol? Muy de los noventa La pregunta Sex symbol Si boludo Si boludo Sofachero Yo no voy a quemarte Oí de Tres, cuatro No uno Dos Tres, cuatro rumores Que dije Qué hijo de Así Así Ya sabes Lo que estoy diciendo Que de piensa Que estuve Me considero Sex symbol Medio rockstar Yo lo que dije Yo me acuerdo De ahí un posteo Puntual tuyo Que dije Ok este tipo Se convirtió En una especie De rockstar De la solidaridad Que era un posteo Tuyo Con Muy bien vestido Pero largo Caminando creo que Por Nueva York Le vi la foto Y dije ok Le dio toda la vuelta Este muchacho Fue como la afirmación Dije bien por él Le das bola boludo O sea no digo Que para Le das bola Porque te gusta vos A la pilcha Gastán Y la pilcha Estás bien vestido Y entraste Me gusta toda la combinera Todo Y en parte con eso También está la La seducción De quien sos De que sos interesante Sos medio misterioso O sea me gusta mucho Sos alguien aquí en Culear Digamos Me gusta mucho Gracias Diego Me gusta mucho Y si Tiene como un montón De factores Le salva la vida A un bebé Tiene ojos claros Y si Tiene todo el combo Boludo Y si Ya fue Basta Eso si Ahí está Mirá que pilchero Mirá que buena foto Que pareció Mi abuela Nadie la conoce Pero Parece una publicidad De chiqui esto amigo Soy un nene perfecto Es claro Me considero bastante O sea me gusta Ser misterioso Y a la vez Dar como Algo sexual Digamos Como Te interesa Eso es lo que digo Si Si también la caridad También está muy poco Relacionada A lo sexual Entendés Entonces me gusta Como Y mira Gandhi Madre Teresa Kakuta No me quiero coger a ninguno Ninguno Obvio Me parece un Un trío con Teresa Kakuta No 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 Una hambre Aparte Si pues chicos Comamos y después cogemos Si pues dale En serio Basta Tampoco me gustaría Ser mañana No sé Luciano Castro Estos tipos que Se habla todo el tiempo De las pibas Con las que estuvieron No vos Tu intimidad Justo lejiste un stories El otro día Que te lo he hecho Probolini Como que preferís Mantener eso para vos Me parece mucho mejor O sea si bien Hay algunas personas Con las que estoy Y la gente se puede enterar Digo la gente vos ¿No? Después nunca salen En ningún lado Nunca salen En ningún lado Alguien con quien yo esté Me parece En realidad si lo piensan Siempre es mejor Jugar la callada Sí, sí Y además yo siempre pienso Que si piensan Siempre piensan para arriba En general Total, total Que me exagera Yo no le traes cara Me llevo cosas Que digo No pero está bien Pero de una Sí, genial Vamos a jugar allá Un toquecito Y mientras allá Te voy a hacer Lo del otro Que no hice antes Y venimos Hacemos una sección Y nos vamos Amiguitos Me senté Donde se sienta Santi Porque voy a hacer Nuestros sponsors de cripto Que lo voy a hacer Sin Santi Porque me voy a decir Sin el invitado Porque es Santiago Y acá blanqueamos todos Está con otra marca Entonces no lo quiero meter En ningún tipo de quilombo Dado a que estoy agradecido A que él esté aquí Igual yo le voy a recomendar Esta marca que quiero Y amo con todo mi corazón Que es de cripto Podés comprar Y vender las principales Criptomonedas Esta vez tengo la tenia Más al costado Entonces se va a notar más Que estoy leyendo También podés invertir Tus criptos Y ganar hasta 9% De interés anual Como digo Yo siempre No mando a nadie A hacer nada Responsable comercialmente Y con ustedes Si tienen ganas De comprar criptomonedas No lo estoy mandando a hacerlo Un lugar seguro Es de cripto Esta exchange Esta wallet Es una aplicación Que se la pueden descargar Seguro porque hay mucha mierda Dando vuelta Vimos un montón de quilombo De influencias Vendiendo cosas raras Que después Nada Serían todos quemados Nada Y ahora hay una tarjeta La tarjeta de cripto La primera tarjeta de cripto Que te permite pagar En hasta 12 cuotas Sin interés Lo cual es una flasheriada O sea Cuotas sin interés Que las financian ellos Es un medio delirio Es una cosa revolucionaria Que quieren hacer Y podés ganar hasta 3% De reintegro en Bitcoin Como hacen otras tarjetas Registrate en minutos De la app de cripto Está disponible en Android Y IOS Si van a seguirnos en Instagram Les comentan cualquier pagada O se la descargan Me ayudan a mí ¿A qué? A que ellos me sigan pagando a mí ¿Qué quiero yo? Dinero ¿Para qué fundación? La de Grego Que sale de joda Es mucho menos noble Pero es real Toma Fernet Va Vips Y todo lo que ya sabemos Quiere cambiar el auto Por uno más lindo todavía Que ya tiene uno que está piola Pero quiere más Pues es un pelotudo Bueno La economía del futuro El futuro es una realidad Y podés ser parte www.decripto.la Nada Cárguela básicamente Vamos a verlo Ingresá al mundo de Bitcoin Y las criptomonedas Comprá Recibí Enviá E invertí Protege Y globalizá tu dinero En decripto.la Ah y un saludo a Meme Buquet Que estuvo poniendo cosas muy lindas De Santi Un saludo a Meme Y le mandamos un saludo muy grande Y me pueden venir a ver al teatro Si no viene Santi Yo me sentía chivos Esto es así El 4 de noviembre No Pará El 4 de junio Me pueden venir a ver al teatro Estamos volviendo El otro día Después de mucho tiempo Volvimos a votar un show Gente Onda Nos faltaba un lugar No saben la felicidad Que me dio en el pecho Y después salió re lindo Y eso gracias a la gente De Ferne Congrego De ustedes Así que nada Vengan al teatro Estamos Santi Si querés Estoy Estoy de este lado De ese lado ¿Has jugado a esto? Sí Pero hay una regla Que no me acuerde Pica una vez Pica una vez Acá hacemos que puede picar más De una vez Pero se supone que pica una vez Y que esto tiene un poquito De Ferne Y el vaso que entra Lo tomamos Y después nos vamos al teco Directo Pará ¿Es Ferne puro? No, no, no Estás loco Yo te Ferne con coca Sí, te Ferne con coca Arranca vos porque No, dale vos primero Y te doy uno de prueba Esto es verdad No me estoy agrandando Lo hago toda la semana Entonces tengo una Eso es muy bueno Y tengo una ventaja ¿Quién gana? En general gano siempre yo Por eso Es horrible Queda malísimo Pero cuál es el objetivo del juego Ah, meterlo todo En todas Dale, dale Voy con una de prueba Dale, va una de prueba Por eso Si entra vale No, ya está No valió Pero ahora la siguiente vale Esta sí Dale Estás con un montón de fuerza Lo cual me sorprende Tengo mucha fuerza Porque en general Les queda corto a todos Bien Ahí está Bueno, me agrandé Y no me la metí Espera, ¿Tiene que picar acá? No, no No, eso no me escuchó Después la querés re complicar Ya me dijo un pique Y acá Y a qué ángulo Acá hacerlo de atrás Sí, tiene que entrar y listo La querés re complicar Ah, casi Tocó Y mientras yo estoy haciendo preguntas La idea es que pueda hacer Las dos cosas en simultáneo Dale Porque una sección O la hice y me están puteando ¿Te acordás de la primera vez Que te enamoraste, Santi? Sí ¿De quién fue? Puede haber sido platónico Así, primeras cosquillas En la panza O sea, aparte de la novia De Bax Banny La novia de Bax Banny La primera fue Sí Desesperado estaba Moría por ser el novio De la novia De Bax Banny ¿Cómo se llamaba? Ahora vamos a decirle por su nombre ¿Nadie se acuerda De la novia de Bax Banny? Banny de apellido Lola, ahí está Todo lo está mojando Lola Banny Lola, Lola Excelente nombre aparte Después que me acuerdo Una pie del colegio Manuela Y tenía 10 ¿Vos o yo? Voy yo Voy a tirar Me da razón Mi hermano me jodía Porque decía que era fea Claro, te hinchaba las bolas Y vos A mí es la que me gusta a mí Pero me gusta a ella Pero es re fea Bueno, tarado ¿Qué te pasa? Sos idiota ¿En serio? Pará ¿Y pasó algo con Manuela? ¿Sabés que no? La friend sound desde el chico ¿Pero llegaste a decírselo Y que te frisé? Eh, no Ahí está 1-0 No, no llegué a decírselo Pero un amor muy de colegio Después más de grande ¿Y tu primero medio efectuado? ¿Cogiendo? Esa es la que hago después La primera de sexual Sí, pero nada Estás obligado a contestar Como en la vida Me hubiera ese efectuado No, no Tenía 15 Me puse de novio Una amiga llamada Camila ¿Y fue incómoda Como suele ser siempre O estuvo bastante bien La primera vez? No, fue incómoda Como siempre Obvio No estuvo nada Ah Pero estuvo lindo Fue un telo Me gustaron un telo raro Raro, sí Pero a esa edad No hay mucho Donde podés entrar No, telo o el auto Sí, ya voy dos igual Sí, ya no te está gustando Un carajo Vamos a charlar después Si querés Me gustó Me lo dijo como diciendo Claro, vos me hacés preguntas a mí Yo respondo Y vos metés los cosos Pará Qué presión ¿Por qué no entras? No sé Vos y yo No la metas vos No la metí Está todo decidido Bien Ahí estás Bien Gracias, guacho Ah, ¿se fondea con la pelota? No No De hecho debe estar mal Pero lo hacemos igual La puesta de ahogarse Estamos con todos los invitados Este es el programa Por ahí más sincero Que ha habido Qué bueno Y es Estamos dudando de sacar el juego ¿Por qué? Sí, porque siento que no pasa mucho No está pasando demasiado No, no por vos Te lo digo al revés Para que te relajes Que no es tu culpa Es culpa del formato Ok Vos qué opinás Después que terminemos Decime ¿Lo venís sintiendo bien? Ah, ok, listo Para mí viene bien La gente dice que sí El chat también Mi exigencia Barra de inseguridad Dice que hay que volarlo No, no, no Lo vamos a mantener ¿Querés me acordar? ¿Qué? Porque meto uno Y te querés abandonar No, no Acá lo ve, cagón Primera que meto Plantea Plantea ¿Querés sacar todo el juego? Está bien lo que hiciste Está bien, no Vos sabías que yo Hablo mucho Entonces mi familia Sabía de nuestra especie De peleita Entonces cuando subo esto Mis tías Bien carnales Dicen Pero no entiendo ¿Lo tenemos que querer o no? Y mi respuesta es ¿No lo quisiste con la beba? Sí, no te quería decir nada Pero ella lo quiso Claro, claro Ya me habían soltado La mano mis familiares Fue tan goloso lo que hiciste Así que nada Si tengo ganas de salvar un bebé ahora Siempre lo digo Aguante a tus tías Mandales un beso Nos da un saludo Te quiero mucho Y voy a decir algo Que vos dijiste Cualquier influencia lo puede hacer No lo puede hacer cualquier influencia Yo gracias a Dios Y no No hice ruido No por lo que humilde Sino porque no se generó el ruido Hace mucho Cayo con varias fundaciones De hecho Con una que yo estoy Me viven rompiendo los huevos con vos Le digo Todo el mundo le rompe los huevos a Santiago Les tocó esta mierda Hagamos lo que podamos con esto Y hemos hecho una colecta Y es muy difícil Creo que vos normalizaste esos montos Seguro Hay algo de eso también No es que porque no No quiere Viste vos Te escuchaste Si ellos se lo creyeran No Hay una cuestión de alcance De estadísticas De un montón de cosas Que hacen que sea realmente imposible No digo que si yo me dedico un año A eso Que no decido no hacerlo O yo o cualquiera No puedo hacerlo Pero hay algo que vos generaste Por ser vos Que lo hizo posible ¿Lo entendiste a eso con el tiempo? Porque si no Sí, un poco lo entiendo También creo Es como Muchas veces me piden una foto Y me dicen Más gente como vos Y yo digo Bueno, como vos Claro ¿Quién va a ser esa gente Si yo soy vos? Sí, sí Puede ser cualquiera ¿Vos qué hiciste hoy? Y entiendo que el influencer O sea Son medio Spiderman ¿No? ¿Un poco? ¿Lo sentís a eso? ¿Fuera de juego? Puede ser, puede ser Porque sos como el tipo común Que está haciendo algo Que tendría que hacer otro O si no te la cambio Está bien No lo pueden hacer todos No puede ser que yo sea el único Tampoco Es verdad Tiene que haber uno más Uno más tiene que haber Dos más Sí, sí, sí Tiene que haber sido así Y yo no llegué Bueno, Elegante hizo una movida En un momento, ¿no? ¿No? Sí, re La hizo con vos, creo Algo así Alto Grosso Que estuvo piola Que fue como medio picante Como que cada uno Tenía que poner mil dólares Me acuerdo, ¿no? Eso era Eran todos influencias Tenía que poner mil dólares Tenía que poner mil dólares Bueno, yo me acuerdo Yo me acuerdo Que entré en la disyuntiva Mirá, voy a ser Brutamente sincero Porque etiquetó Toda gente re pegada Y un poco era No de buen peligro Un poco era Quiero que me etiquete Y después dije No sé si quiero poner mil dólares ¿Cómo que era? Porque tenía que decir que sí No, no Los que dijeron que sí No fue de buen tipo Elegante te dice Poné mil dólares Y más vale que pongan los mil dólares O sea, por ahí sí Pero por ahí no tiene Sí, sí O le va a doler una bocha Sí, sí Es que vos dijiste algo también En otro lado Que me hizo reír Que hay un pensamiento erróneo De que vivimos en Hollywood Y que el famoso rico El famoso acá está lejos de A mí Lo voy a decir así El famoso rico Por un sueldo En un programa de televisión En uno de los programas más vistos Me ofrecieron Hace un año y medio Nos decían Treinta mil pesos por mes Treinta mil pesos por mes Por estar una vez por semana Prime time Un laburo que no hice Treinta mil pesos por mes Son los programas ¿De la cocina? No No, 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 no De la cocina y también Te pagaban dos mangos Y se supone que pagan bien ahí Imagínate Sí, se supone que pagan muy bien Y pagaban dos mangos Y aparte era una grabación Todos los días Muy intensa Y cuanto más cerca de la final Más grababas Claro Y yo me acuerdo Que me puse en estrellita Me gusta que lo quise decir En código como el de la cocina Que llegás a la final Y ya está Sí, sí, sí Ah, nadie se dio cuenta En la casa ¿Cuál será, no? Sí, va, bailando Debe ser el hotel de los famosos Total Pero me acuerdo que me puse En la reunión Dije Sí, yo no quiero quedar diva Ni nada Pero ¿Qué onda los camarines? No ¿Por qué? Ah, porque eran muchas horas ¿Por qué? Y le digo Porque si van a hacer la típica De que ya me ha pasado Dos camarines enormes Uno para hombres Otro para mujeres Sí, sí, sí Yo te digo que no es de ahora Amigo Porque es un constante lobby Todo el tiempo famoso Sí, sí Hola, ¿qué haces? Buena onda Esa cara, es esa cara Esa cara Esa cara Me caes como lojete un poco Etiquetando como dije No, no, pará boludo Voy a estar todo el día Con gente que te queda La cabeza así Más la televisión Más que después me verdean Porque se me cayó Crema al piso Y la junté con la mano Sí, sí, sí Bando, bando No, chao, chao No hay manera Así que los famosos de la tele Menos millonarios son No, por eso Claro, en las redes Se armaron unos números raros Es verdad Igual no de millonarios Pero muy raros Obvio Pero en la tele La gente piensa eso Como este, este ya debe estar No Como dijo la nata Estamos en el velorio De la televisión Vayan a ver la caja negra Hacemos la promo Ahí a Julio y le digo Le mando un saludo Muy buena tu caja negra Igual de las que vi La mejor nota tuya Es la de Fernando Mugro Pero después Me gustó la de María Laura Santillán Pero pues llegaste muy afectado Muy buena ella Y ella muy buena Y vos predispuesto Y habías llegado afectado Te había pasado la situación Sí, es verdad Entonces estabas como medio En terapia un poco Mal, mal Bueno, vamos Ves que se tiene que caer Esta sección A nadie le está imponiendo el juego Y a mí tampoco Porque hablás muy O sea, vos tenés que aprender A hablar y jugar a la vez Pero viste que es difícil Hace 20 programas Que estás tratando de aprender Y no puedo Es difícil Vuelvo, voy Me cago el pedido Ahí tenés Ah, ahí está Me apuró un poquito La concha de la madre 5-3 Dale Pero Santiago Te das con mucha fuerza Me pone nervioso Es que esta parte Es mi fuerza mínima, creo Acabé de ahí No sé cómo hacerla más despacio Pará, creo que la agarré ¿Sí? Pará, puedo saber de Chusma Nada más ¿Quién es ella? La Beba Sí La Beba es mi fotógrafa Tu fotógrafa Y amigos también son Y amiga Siempre sonriendo Lo cual ¿Es así ella? O de onda Siento que me está remando la nota La veo y me digo Bueno, estamos bien Porque si es la amiga Está con cara bojete Estamos hasta la verga No, no No estoy sonriendo todo el día Así que vela Si, pues no es Total Es bastante Sí Después llama la onda Ya me dio miedo De golpe Fue como una Está en buena onda Ah, bueno, me alegro Vamos Está bien Porque hay que cerrar Creo Sí, ya estoy redondeando Para con la izquierda Igual admito a tu favor Que estás teniendo mala leche Porque pegan los bordes Y son re chiquitos Los bordes, Santi No, ya me anaburé No, ya está, ¿no? ¿Querés que hagamos la muerte A esta sección en vivo? También podría ser histórico Boludo Pegan todas en la... Vos querés matarla ya, ¿no? Claro, puede ser como histórico No, bueno No, no O sea, tengo un tipo Que me interesa escucharlo hablar Ya está, se temió acá Hoy murió esta sección Y la mató La mató Le puso dos tiros Estamos acostumbrados Que Santi Maratea salga cosas Bueno Hoy mató una sección Acá en Fernández Congregó Nos vamos a la mierda Chau Primero de vuelta En serio, gracias Te lo digo posta No, va a ser un placer De verdad Que quieras venir Sabiendo lo que Nada Lo que ayuda Se lo digo a toda la gente Que viene acá Y agradecemos este momento Ah, claro Ahora tengo que buscar otra sección Porque estaba responsable De la sección Me acabo de acordar eso Cuando dije que la maté Que es de los amigos de Alical Que me hacen el aguante Y hacen que este programa Sea posible Alical está indicado Para alivio del malestar estomacal Que se acompaña De dolores de cabeza Alical es la combinación De una sal efervescente Con efecto antiácido Y un comprimido De acción analgésica ¿Eh? Nada Calma el dolor Es antiácido Y si van a su Instagram Son dos clics Ahí me dan una mano grande Para que la gente diga Che, qué peor este chabón Y sigan Nada Bancando la parada acá Y hacen que esto No sea un hobby Y se convierta en un trabajo Me encanta Nada Vamos a ver la publicidad Yo no sé Mañana Yo no sé Si estaremos Juntos Si está todo el mundo Si nos llevemos a amarnos O adiarnos Yo no sé ¿Dónde vive? Yo no sé Mariana ¿Quién va a estar aquí? Alical Doble acción Doble alivio Santi ¿Te acordás de alguna situación De estar puesto Bailando en un boliche Tipo de escabio Y saber que tenías una obligación Al día siguiente Que te da una paja bárbora ¿Te sucedió De ir medio con resaca A laburar alguna vez? O sea No tengo resaca No sé lo que es Pero No estás cargando Nunca Nunca tuve O sea Si fuera por vos Se funde esta empresa Digamos Si todos fueran Como vos Mal Total Alical No tiene nada No tiene nada para hacer Porque nunca tuve No sé lo que es No mentira Me estás cargando Te juro Te juro Esto lo contaste Esto me parece increíble Es lo mejor de la nota No sé si lo contaste una vez No es que es una locura No conozco a nadie Ustedes conocen a alguien No importa lo que tomes No importa Y el chico tenía una Esto va a quedar re polémico Uno pone privilegiado En todos los sentidos Si tal cual Tal cual Esto va a quedar re polémico Póngale contexto Pero del chico Era como Me había agarrado un hábito Porque no es una adicción Pero me había agarrado un hábito Con tomar hasta vomitar Ah te pasaba seguido Era como parte de la noche Para mi Tipo te pones bien en pedo Vomitas y seguís tomando Hasta después No vomitar de vuelta Yo decía algo peor que vos Cuando vomitas Tenés más chance Al día siguiente No sentirte mal Ah mejor Si Por eso era la técnica No no es mejor no Para no me pongas Pará en la boca Porque se me cae el chivo Me llamas Salud No no dije que era mejor Pero como que Estás mejor Si estás mejor Se me voy a hacer cargo Pero estás mejor Corta Pero hoy No lo que ves He chupado un montón Y no 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 Nunca tuve resaca No es que tome poco Digamos No es por eso Que no tenga resaca Sino que no tengo No tenés A veces me he puesto Muy del orto Para mí me levanto con sed Y listo Y tomo agua Vos no sabés Uno que sabe mucho Y le gusta mucho Caviar Es un superpoder Te diría Me decís Invisibilidad O no tener resaca Y elijo el tuyo Está mano mano Porque aparte Mis amigos los veo Que literal Te sufrís un montón Te anula el día siguiente Santo Corante era de México Me dicen No me acuerdo De haber tenido resaca en México Pero sí Veo amigos con dolor de cabeza De verdad O dolor de panza De verdad O muy Que se sintió muy mal No nunca Nunca tuve Sí me acuerdo De mil situaciones De estar de joda Y tener al día siguiente Como un compromiso Sí tener sueño Pero no tenés coso Listo Impecable Muy bien Vamos a las últimas Dos secciones De este programa Impresionante Que tuvimos La primera es Once preguntas chotas Al igual que vos Has estado también En programa de televisión Vengo del mundo de la tele Y siento que hay unas preguntas Que son una mierda Pero que las hacen Porque dan rating Dejan titulares Y que un poco Las quería mantener Con qué diferencial Dado que me quiero separar de ellos Que si no querés contestarla Simplemente tomás un trago Y vamos a la siguiente Ah, dale Ok, para que tomo antes De compromiso La primera La última vez que te pajeaste Ayer Ayer, muy bien Horario Eso ya es morbo mío No Simplemente te quiero visualizar Horario A la noche A la noche Porque dice mucho de uno Una pájara está en la tarde Terminás y te replanteás toda la vida ¿En qué estoy? Porque me ha pasado Decían ¿En qué estás, Gregor? ¿Estás en esta? ¿Esta es en la que estás ahora? ¿Pájaras? ¿Hoy media de la tarde? ¿Un martes? ¿Estás en esta? Mal Me ha pasado y es muy triste Es triste Muy bien O que te llame alguien mismo Y vos como Sorry, estaba laburando ¿Qué pasa? Y vos estabas pajeándote Como un mercenario ¿No te pasa laburando mío freelance? ¿Inventás? Yo invento muchas reuniones Obvio Invento Estoy por ahí viendo una serie Y me dio paja Estaba en una reunión Y si te hacen la contrapregunta Cagaste Bueno, vos podés contestar cosas Tipo con el presidente de Estados Unidos Te la van a creer Total O no, pues ahí tengo una reunión Después tengo que ir a No sé Llegar a la beba Algo Y después voy a ver a mi viejo Y digo Tengo tres reuniones Claro, ok Digo, hoy tengo tres reuniones Es una sola laboría Para meterle un poco más al día Sí, claro Sí, sí Cierta dinámica Me encanta Hay un rol en nuestro trabajo De exagerar un poco todo Para sentirnos bien nosotros Igual me gusta Dice mucho Llegar a la beba Y la gente Fuera de contexto Tiene una hija Te quiero contar eso Fuera de contexto Y llevar a la beba Y de que la jardina ¿Dónde la llevaste? ¿Dónde la depositaste? Es una amiga Que le hicimos la beba Muy bien La siguiente pregunta La primera fue La última que te imaginaste Y la siguiente Aún más polémica Más Este es el momento Grelo Podcast Le digo yo Es buenísimo ¿Con qué? Tipo, ¿qué viste? Real es la pregunta Me imaginé una situación Que había pasado Ah El famoso Quedé caliente La famosa paja TVT Le digo Sí 100% La paja canal volver Bien Sí, es lindo Está bueno Eso quiere decir Que la pasaste bien En ese momento La pasé muy bien Se cortó por motivos Ajenos a la empresa Y Ah, la seguiste vos después Y la tuve que seguir yo Continuó en otro plano Sí, sí, sí Total Y la persona Estaba en su casa Y me cogieron de vuelta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban un zoom Y me dijo ¿Qué pasó? Bien Muy bien, perfecto La siguiente La última vez que tuviste sexo Hoy es jueves Hoy es jueves El lunes Bien Vida sexual Muy activa Muchacho Y la siguiente Vas a tomar Ya te aviso Porque si no Tres parejas Vas a tomar Que es con quién O me dejás un titular hermoso De manera De alguno de los rumores Que hablamos antes Y el programa hace Fum Y se va Y se va para arriba Sí, sí, sí Yo te juro El próximo órgano Que te has conseguido Lo consigo yo Si vos haces eso Por malos medios No, no Es lo que más voy a cuidar Oliani No, ya sé Y jamás Acá Yo creo que tiene esto De peor el problema Acá no hacemos la pregunta La que quieren todos No la hacemos de acá No me interesa No va por ahí No me gusta Situación asquerosa En intimidad Acá buscamos una anécdota No hace falta que la tengas Si no la tenés Simplemente te tomas Fernet De la índole de Con todo ¿Aún no haces Estuviste con una piba Que escuirtió? No, no, no Vos sí Es una bocha, ¿no? De info y barra fluida Ni en pedo Ni en pedo Entra al plano De lo asqueroso No, no Pero sí llamativo Es llamativo Mal Y me arrezco, loco Terminé como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y aparte como tampoco Se habla tanto del tema Yo solamente lo conozco Por el porno Se habla muy poco Yo con mis amigas Real lo decenso Pero ninguna le pasó tampoco Entonces realmente No entendía Si la piba sigue caliente Después de escuirtiar o no Me descolocó No entendías el mundo Y es tanto Porque una vez me pasó Casi lo nombro Le pasó a un amigo desconocido Estábamos de gira Hace mil años Y fue en el auto Y Real me dijo Real Y no exagerando Porque era comediante Entonces por ahí estaba exagerando Claro Que tuvo que sacar tipo balde ¿Es tanto? O me cagó bolazo O fue ese caso ¿Balde en un auto aparte? Sí, como que en el asiento ¿Entendés? Estaba una posición En que en el asiento Abajo Le quedó un Nahuel guapi Claro Es una cantidad igual En mi caso fue una cantidad Bastante grande O sea, tuve que mandar a Labarto El descolchado de la cama Y a vos Y a mí Te tuviste que mandar a Labarto A mí mismo Perfecto Y el Pablo Asqueroso Goncho Anza Con todo ese meón La cama de la noche Se levantó tomeado A mí me pasó con una expareja Que vomitó toda la cama Ella vomitó toda la cama Asqueroso, asqueroso No, no me acuerdo No, listo No me acuerdo Siguiente es Y esto lo ponemos entre comillas Porque estamos de bajar Esi, exacto Gracias De que se dice penosa Penosa lo ponemos entre comillas Pero que le sucede a los muchachos Bueno, puede ser viceversa De acabar rápido Que no funciona Algo que vos desde el momento Dijiste Uy, qué paja ¿Tú viste alguna anécdota? De la mano Se acabó rápido Y se me ha no parado ¿Eso es el que no funcione? Sí Sí, obvio Me parece un clásico Me gusta más lo antiguo Sí, es que lo es igual Está bueno dicho así ¿Tenés alguna anécdota Que te haya parecido divertido? O sea, tiene un vínculo Con la masculinidad en realidad Y para mí en realidad Lejos de eso O sea Me ha pasado de Estar con la piba Que más quería estar En En mis fantasías Y claro Estaba ahí Y no podía No podía Estaba como Muy nervioso Sí No sé Me parece un clásico Y o sea Como que nos pasa a todos Y está bueno sacarle peso También por eso Acá lo hablamos un poco Con todas mis novias La primera vez No se me paró Claro Lo cual es raro Porque ahora ya no se me para Con una piba Y digo ¿Será mi novia? ¿Sabes lo que digo? Y capaz estoy remamado nomás Pero mi pija Como si fuera El humo del Vaticano Se enamora La piba no entiende nada Pará Flaco No te conozco Te amo Claro, claro Te puede hacer que se te pague La pija Que creo que te amo Pero bueno Sí Es muy feo cuando la piba Se lo toma personal O ubicás Cuando todo queda Como muy alrededor De tu verga Para mí lo peor Es que se haga amigas Con Nati Lo hablamos mil veces Muy amiga Para mí lo peor Es que se genera una charla No una charla Si no una charla Pero estás bien Y hay que hacer algo Y vos como Yo no te gusto No volvemos No, no, no Está bueno O sea Si tomás una vibra O fumás un chulo Que se hace eso Andáte de ese plano Un toque Total Sí, no, no Me parece que No es ni tan grave De hecho lo resolvés En dos segundos Puede simplemente pasar El tema es que sí Cuando pasa No haya que encontrar Una explicación En una charla profunda Es tipo Che, tranca No sé Nos tomamos una vibra Y seguimos cogiendo No pasa nada Y desde el otro plano Estuvo bueno Acá vino Greta Y lo hablamos con Greta Y estuvo Piola Que dijo Como Ella hacía el chiste Que era bisexual Y dice Justo yo No es lo que me importa De penetración Como ponerte a ser Del plano también Desde el otro punto de vista Hay un montón Hay un montón de otras cosas Hay un montón de otras cosas Para hacer Si no también es Como Estás centrado En el falo ¿Es eso o no hay otra cosa? Obvio, obvio Hay otras actividades O jugar monópolis Eso para mí es lo más importante Como Sobre todo para la piba Como Si no se me para Bueno, no sé Te puedo chumpar la concha A media hora Si querés entender Después te va a parar Pero como Si, es sacar Como la tensión Desde eso Como si hubiese Una falla Cuando en realidad Hay mil formas Que tenemos Para calentarnos Seducirnos Y muchas cosas más Me ha pasado también De no querer acabar Porque estaba pasándola bien Y por intentar no acabar Pensando en otras cosas Me terminé yendo a la mierda Te vas al otro lado Como, che ¿Cuánto debo de AFIP? No, ¿cuánto debo de AFIP? Claro Y ahora no solo no voy a acabar Sino que estoy re preocupado Claro De una pilquita a la vida Si, si, si Obvio, boludo Che, no acabaste No, y te tengo que hacer Una consulta Claro No sé cómo venís Tienes un contador Para recomendar Aparte, ¿qué paja Que te pida plata Santi Maratea? Se la tenés que dar Hay algo tuyo Es como Si, la sociedad funciona De la siguiente manera Si, se la tenés que dar Claro, vos salís a comer Con amigos Y empezás a hacerte Todos transferencias a vos Y es tu trabajo De alguna manera Corta, sí Listo Muy bien Vamos con la siguiente Que tiene que ver Con el mejor curro Que hayas tenido Siempre digo O es medio la pregunta Maricista De hablar de dinero Que me divierte De lo bien pago que estuvo O Y era un re laburazo O me pagaron un montón Por esto Que era una boludez No es una presencia Algo que no podías creer Que estaba pagando Un curreli divertido Que te acuerdes Si te acuerdas Si no Cobro muy cara La charla yo hoy Hermoso La charla empresarial Claro Vos eso debes hacer un montón Mal Hoy tuve una De hecho Si No me parece un curro Si no es como Te llaman para hablar De lo que más sabes Sabes esto que hiciste Hoy conmigo Una fortuna Una fortuna Chicos Si, si, si Mucho por el lado De lo que es el marketing Y como cambiarle En una empresa Y como generar Un impacto positivo En la sociedad Y que se yo No es que yo tenga La caridad De como hacer eso En una empresa Pero si me llaman Como para intentar Como incomodar Un poco al equipo O hablar O plantear ciertos temas Que después Ellos debaten Pero A lo que voy es Me llaman para que hablen De lo que yo más sé ¿Me entendés? Entonces hoy lo veo Eso como algo Que flasheo Porque No me cuesta nada La verdad Y hablarlo Y me pagan Bastante bien Después las cosas Que mejore Las cosas mejores Que te dan Son las que generalmente No te pagan por darte Claro Pero si me ha pasado Que cuando me daban un auto Me pagaban por tenerlo Y un flash Y eso era un flash La verdad que si Tengo un auto Que no lo tenía Y encima Me pagan por usarlo Por usarlo Si, eso es Un delirio Eso bastante ¿Qué te llamó De todos estos De estos últimos dos años Que hiciste ese salto Tipo mega wow O una anécdota O un evento O una persona ¿De qué te flasheo? Tipo O estar gestionando aviones ¿En qué momento dijiste Che se fue toda la chota? Por eso tendría que haber hecho Al principio una entrevista Esta pregunta Pero no Para mí con Emita Cuando junté Los dos palos verdes Dije Se fue toda la chota Y después Me han llamado Para tomar cafés Personas que Que dije Se fue toda la chota Claro wow Como wow Porque esta persona Querría juntarse conmigo Gente como muy poderosa Que hasta Te da un poco de ansiedad El saber que te conocen El saber que te quieren conocer Que quieren charlar Que quieren un café Entonces si en esos momentos Se ha dicho como parábolo Si el papa se quiere juntar conmigo Es porque se fue toda la chota Algo bien hice Y O Claro que muchas cosas Sería Y Y te pasa con 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 Yo siempre digo que A mi me joden mis amigos De ser como medio De tener don de gente Me gusta hablar con la gente Entonces un amigo Jodas y me dicen el político Me dicen chiste Viste como que joda Te sucede eso a vos Porque te den Ya escuché notas Que te llaman políticos y eso No que te llamen Porque vos tenés claro Por ahí donde no querés entrar Y cosas Pero no te frasheas Que de repente son tipazos Tipazos los pongo entre comillas Pero en esa hora Charlando con vos No te tenés que poner una coraza Para que no te seduzcan Es que por eso Yo a los políticos No los quiero conocer Y cuando Se me da la oportunidad Y hago todo lo posible Para que no se ofendan Cuando mi respuesta es negativa Porque No Es parte de su trabajo Ser encantadores O sea no es casualidad Si yo no tengo ganas De que me corrompan Entendés Y no creo que yo le pueda dar Ningún consejo A ningún político De nada O sea Si hay algo ahora En torno a mi Los políticos Es que todos quieren Todos quieren juntarse conmigo Para ver quién se queda conmigo Como todavía estoy virgen De posiciones políticas Entonces todos quieren Como que esté de su lado Pero No hay nada que yo pueda aportar A la política Ni ningún consejo Que les pueda dar Entendés O sea Entonces No seguramente si Vos sentís que no lo van a usar Que quieren otra cosa Porque tenés consejos para dar Pero no es lo que le interesa a ellos Total Entonces a mi tampoco me interesa Trascender desde ese lado Siento que Mucha gente que me banca Y que se los agradezco Como ven un valor en mi En poder avanzar Sin juntarme con políticos Me ha pasado que me han Me han hablado gente Que me interesa un montón juntarme Y no me junto Solamente porque pienso En las personas Que están del otro lado La decepción que se van a llevar Cuando me vean a mí Con un político ¿Entendés? Entonces Intento que no pase Hay veces que no lo puedes evitar O sea Sí, sí No encuentro un evento No encuentres que claro No puedes decirle que no Por la educación también Tampoco son el diablo Pero intento evitarlo Lo más que pueda Perfecto No me gusta Y yendo para el lado más superficial El famoso maflashero Que conocí Porque hoy te conoces Toda Argentina Y este chiste Me conoce Me escribió Porque con total naturalidad Contraste en Coachella Que estabas con Nick Nicole Que la estás rompiendo A su mega amigote Tenías el pase de atrás Casi te colás con Justin Bieber Sí, total Tuve una Una secuencia Igual es loca Porque terminé yendo Pero tuve una secuencia En Miami una vez Muy divertida Que estaba Estábamos en un departamento Yo El Duco El Itquila El Visa Nicky Estaba Lali Esa noche Y estaban todos ahí Fristaleando Y yo en un momento Estaba re loco Y fue como La cantidad de gente Que debe morir Por estar en mi lugar La escena argentina En su totalidad En otro país Porque no es que estás Mal Y me quedé un rato ahí Como mirándolos Muy de ahí de afuera Como wow Estos pibes Qué talentosos Pero en un momento Me acuerdo que Esto es solamente Parte de la historia Veo en el fondo Que estaban La manager de Lisa Y el manager de Nicky Tomando como Jugando un pucho afuera Tomando una birra Y yo me acuerdo que dije Boludo La data está En el balcón Claro Sí, sí Los siguientes pasos Están en el balcón De alguna manera Me fui a hablar Con los managers afuera Y estuvo re interesante La verdad Todo lo que Hablaban de De su laburo Y sí Para mí también Eso es como Bastante groso Me expresó mucho Cuando me escribió Mirta O Susana O Sí, sí Son todos Sí, ese tipo de cosas O Lopilato Ese tipo De gente Que es como Más internacional Y famosa Y famosa de toda la vida Acá Y cuando estás con Todos ellos Tipo el look Todos esos Te llegan a parar Y decir Sí, pero ¿Quién está en la lista Con Jesús Paz? En esa lista De Billboard No está ninguno de ustedes Bueno, hace poco Me escribió por corrientes Me escribió Cristina Cris Morena Cris Morena Cris Morena Claro Y yo cuando vi el mensaje De Cris Morena Dije tan tarde Sí, porque tuviste Una época Yo me acuerdo Lo hemos hablado Es el mensaje más tarde Que me llegó En la vida Sí, sí, sí Si hoy estás O sea, sin ánimo de ofender Hoy estás del otro lado También, ¿no? Como en un montón de cosas Mal, no creo que lo mandé Al grupo de amigos O de mi familia Y pusieron un par como ¿Qué pasa? ¿Cuál es la...? No, boludo Que es Cris Morena Que yo la amaba Sí, claro Me había olvidado Que la amaba Esa Cris Morena Pero de chico Yo hubiera Me he desmayado En un mensaje de Cris Morena Llegó Late Late Sorry Vamos ¿Fuiste infiel alguna vez? La décima Yo se enferné con Grego Nunca fui infiel La décima Qué boludo No, ¿por qué qué boludo? Está bien, es algo bueno ¿Qué está diciendo? Sí, es verdad Es algo bueno Me parece que no es necesario Y ya estamos, ¿no? Me queda uno No, ya estamos ¿Listo? Vamos a la última sección Ya sé que te querés ir a la mierda Yo no me quiero ir Estás bozo No, yo cero Pero... Apurado ¿Estoy apurado? Pero apurado por ahí Porque no querés molestarme No te quiero molestar Estoy muy tranquilo, de verdad No, no Yo, está vos acá Yo me hago cargo De que a mí los números Hay 5.000 personas Yo me quedo a vivir Lo que pasa es que la... No sé Es que te mientas, ¿no? Yo ya dije que no voy a mentir más, boludo El ansioso grego Ansioso es que si vas a boludear Es con ese Ah, ya es re picante Está bien, está bien Sí Viste, me animé a valer a una, Santi Bien, muy lindo, guacho Chupón huevo Igual está todo bien, ¿eh? No, no, valenlo No, no, valenlo Que se mate Muy bien Vamos con la última sección Te va a gustar esta Estoy contento Aquí estamos Bueno, Santi Esta sección Es como contrafáctica Donde te hago plantearte Que hubiera sido En otros escenarios paralelos Si no hubieran pasado ciertas cosas Vale La idea es que Imagines Y que básicamente Igual es una excusa Para que me hables De quiénes Te voy a nombrar ¿Qué hubiese sido de ti Sin Jessy, Cami y la Beba? Hace un chiste que no podía Pero... No, no Viviría de mis padres ¿Directamente? Sí O sea, fueron así De importante en tu vida Yo a Jessy la reemplacé Por mis viejos En un momento Como si bien no estuvo bueno Porque después tuve que hacer Como una independencia de Jessy Bueno, era mejor a los 20 Depender de una socia Que de un papá Era mucho más independiente Mucho más independiente Pero en su momento Para mí Jessy era Todo Todo O sea, toda la vida La me viajaba con Jessy Mi agenda La me viajaba con Jessy Todo la hacía Jessy Cualquier cosa que me pase Yo sabía que estaba Jessy Que es lo que me hacía No tener límites Porque yo sabía Que siempre alguien Me iba a resolver Cualquier quilombo que yo tenga Entonces No, no Sin Jessy ya No estaría acá Y después La beba Lo mismo O sea Hay todo un cambio En mi imagen Y mi feed Y tiene mucho laburo Viste Querer encarar esas cosas De tener una propuesta Desde Lo visual Sin la beba No hubiera podido Y Cami Hoy en día Es mi asistente Y la de la D&D Digamos Yo la llamé por el tema De las causas Ahora hace todo Hace todo De hecho el otro día Me dijo Che, ya que te voy a ir a San Francisco Diez días Aprovecho Y te hago el service Del auto Hermoso Ah, yo la quiero ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué te traigo? ¿Chocolates? No puedo creer Y hace todo De hecho ahora También cuando me voy a Nueva York Me mudo La mudanza la hace Cami Corrientes no podría haberlo hecho sin Cami Hoy no podría irme de viaje sin Cami No, no Hay muchas cosas que no Que no No podría hacer hoy No sé dónde estaría La verdad Sin Jessy Es lo de mis viejos Está muy bien Te voy a seguir Pero voy a hacer un parate Para felicitarte por la humildad Porque en esta sección Yo medio que está mal lo que decir Pero en algunos invitados Está mal que lo diga Veo como que le decís Che, que hubiese sido Igual hubiera sido un capo Te juro, te lo juro Te lo juro Y yo estoy acá como Ah, ok Espera Bueno, igual Para conectar un poco Con lo que hablábamos antes Creo que me hubiera hecho famoso igual No, no, no Yo seguro Yo creo que los caminos de la persona Mirá lo que voy a decir Pero cómo me va ahora Claro, exacto No haberme pinchado Seguir laburando Estar establecido Eso es verdaderamente Por Jessy O sea, que no haya sido una moda yo Nada más De 10 minutos Es por Por la gente No, y además es ser agradecido Más allá de que uno hubiera podido igual Sin ir más lejos Yo empecé el programa agradeciendo Y contando lo que vos hiciste Con lo de Phil Yo pienso que me hubiera viralizado igual Claro Porque estaba en camino hacia eso Pero que se dio Y que ayudó Y que fue antes Y uno tiene que agradecer eso Porque tampoco Más allá del chiste De cómo se llama la sección Que hubiese sido Yo no sé si en dos, tres meses antes De que por ahí se hubiera dado Un año después Uno no lo largaba yo Porque me hinchaba los huevos Porque no estaba pasando nada Total Así que gracias Bueno ¿Qué hubiese sido El presidente del hospital? El presidente del hospital de Barcelona Entonces nos ha conseguido Mucha información Es muy loco que la gente que es más grande Estrejando estresado Sin saber qué hacer ¿Te enterás que además El periodo? Unos tubos de gas ¿Y es un llamado así largo por teléfono? Sí, aparte él Si sirve, si no Porque vos te comés fiascos de Estamos buscando un riñón Y te escribe un nene Que por ahí tiene 14 años Y no tiene fotos de vida Y dice Yo lo tengo Y vos entrás Porque no te quedás tan que entrar No hay otra manera de chequearlo Y te dicen No, Santi, te quiero Te pasa eso No, ahora pareciste que sos un capo Obvio Un mensaje así Yo soy la mujer de Enrique Piñero Tenemos un avión Claro Yo, esta mujer Está drogada esta mujer ¿Cómo va a tener un avión? Boludo No, debe ser mentira Dale, googlealo Tuve que confirmar Bastante veces que era él Porque así como un día te boludean Otro día es verdad Y ese avión existe Y te llevan a Europa Con Fede No, es ineditable Increíble Bueno, el día que tengas tu fundación Que está en camino Tendrás una primera línea de filtro De chequeo Otra manera Otra línea de contacto Vamos con la siguiente ¿Qué sería de ti? Para que se joda Pero esta canalista No sabía que iba a salir a charlar antes Sin las novelas de Cris Morena Soñaría menos Y estaría menos traumado Buena definición Un aplauso A lo que fueron Todas las novelas de Cris Morena A todos, creo Tenía lo bueno y lo malo Vamos a... Tenía lo bueno y lo malo Te hacías soñar Y te traumabas fuerte Sí, sí, sí Mal, mal Y yo aparte Dentro de los espectadores De Cris Morena Debo ser de los menos traumados ¿Se entiende? Sí, sí, sí Mal que mal Tengo los ojos celestes Me puedo parecer un poquito A sus protagonistas Si me dices famoso Pero hay gente que ha quedado Muy mal Por Cris Morena Muy mal Yo voy a contar algo polémico No lo conté nunca Pero ya fue Me voy a inmolar acá Estamos divirtiéndonos Yo hice todo el taller Nueve meses Toda la bola Yo te lo conté Una vez cuando nos llamamos En ese momento Y un día estos postres No lo digo Sin ánimo de bardear a nadie Eso no es un hecho Último día en el taller Que era como La despedida Yo había... Era de dos semanas Y yo había pasado muchas veces Pero no me daban un personaje Bueno, esto es una historia larga Y no te estoy jodiendo Viene como ella A darnos una charla De fin de ciclo Y miro a mi alrededor Y damos 30 chicos Y no te estoy mintiendo Era el único Sin ojos claros Entonces es así Y dije No, esto no es buena señal No ¿Por qué me van a dar El papel a mí? Hay una línea acá O sea, no digo Por no que fue casualidad Pero el hecho es que Todos tenían ojos claros 30 personas Chicas, chicos Todos con ojos heretes Y aparte Siento que por ahí Te darían un papel De violador Ladrón Solo por ojos Porque tiene ojos marrones Que sea tipo El hijo de puta De la serie Sí Sí, sí Había algo muy marcado Con qué tenés que tener Para ser un chico Cris Morena Y era Sí, dentro de la hegemonía Siempre Sí, sí, sí Sí, sí 100% Si no conocían Protagonismo Pero bueno Acá estamos Somos conocidos Con nuestros nombres Yo siempre digo eso Obvio Si no nos dirían Nombre de un personaje ¿Te hubiera gustado ser un chico Cris Morena Con el diario del lunes? No Realmente siempre digo Que fuera de juego Que no Porque todos tuvieron Que hacer un laburo Para despegarse De sus nombres De personajes Y muchos no lo lograron Entonces años después Cuando nosotros empezamos A hacer los videos Y todo Ser tipo grego Dije esto vale más Y ni a ver si lo conseguís solo Total Así que bueno Bueno ¿Qué sería de ti Sin Generación Perdida? ¿Qué sería de mí Sin La Loche? Qué buena pregunta A mí me cambió mucho Generación Perdida Conocí a Sofi Carmona Que me 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 cambió La cabeza La verdad Conocer a Sofi Porque Es una pida Simplemente con la que Con la que pegué mucha onda Nos entendemos un montón Hay una parte Hay una parte discursiva Donde nos pusimos muy de acuerdo Hay una parte De las dudas Y la intimidad Donde también nos reencontramos Para hacernos como Un apoyo ¿Entendés? Y es alguien Que se puede hablar de todo Con Sofi Y bueno Que Graciela Perdida Es igual a Sofi Y yo Aprendí un montón Sobre el oficio De los medios Aprendí un montón Por estar con Pergolini Un montón O sea Siento que le llevo Muchos años De ventaja A ciertas personas Solamente por haber estado Como por la escuela Porque él está Muchos años adelante ¿Sí? De verdad Él está muy adelantado Total Y está adelantado Por enfocarse En lo que se tiene que enfocar Y es un poco Lo que me transmitió a mí Que es Enfocate en lo tuyo Y no en la boludez Cuando el 98% De todo este mundo Es boludez Y vos tenés que enfocarte En ese 2% Que no lo es Cuando terminé Generación Perdida De hecho Me agarró una cosa De no No desequilibrarme Ahora que no estoy en la loche Y me puse como Fue cuando me arranqué A levantar A las 5 de la mañana Y laburaba sin parar Estaba todo el tiempo Con un proyecto Y así arranqué De las colectas Y porque era ¿Cómo hago para trascender? Y solo puedo trascender Con una idea Y las ideas buenas Para que sean bien aplicadas Requieren mucho esfuerzo Entonces todo eso Lo aprendí por haber pasado Por la loche O sea Parte me cambió mucho Como mi cabeza Por estar al lado de Sophie Y parte Mi disciplina Por estar como Abajo de Mario ¿Entendés? Después obvio Conocí a Martín Carabal A mi Granado O sea Mucha gente Ima ha laburado con ustedes Ima Rodrígue Un saludo Hubo algo muy lindo Hubo algo muy feo De la experiencia Que fue La rutina Todos los días A la misma hora Es loca Es loco Que como No importa lo que te pase Es laburar Todos los días Sí pero en vivo ¿Entendés? Como era muy loco Y también sí Obvio No estaba tampoco Acostumbrado a laburar Como todos los días A la misma hora Y aparte eran cuatro Bueno tuviste el quilombo Con Momo y con los streamers Que sé que después Se arregló también Lo nombro ahora Porque yo soy bastante amigo Martín Me dijo que te conoció Le pareciste re piola Decirlo en Twitch Está bueno Eso es lo que estoy diciendo No te hace falta vos Pero realmente Me pasó que al día siguiente Que era eso Martín vino a jugar a la cancha Y fue como Che aclaramos eso Como che que piola Santi Yo ya justo había Chalo con vos Y fue como Pasó algo parecido Tiene mucho este mundo De quedarse con la imagen De 30 segundos De un clip O lo que dijo En otro lado Sí A pesar que el otro Como que te quiere bardear O que su intención Es negativa En mi caso no Se armó un bardo con Momo Es loco porque Tuve un bardo con Momo Pero lo arreglé con Coscu Bueno Pero hay algo también Pero esos son mejores amigos Tiene mucho sentido Está todo mal Y yo voy a hablar Y yo voy a hablar Una obra con No sé Ahí con la beba No, no Pero evidentemente El bardo fue como Un malentendido Que con que lo resuelva Con Coscu Se resuelve con Momo ¿Entendés? Porque no es que Me cagé de piña con Momo No, no, no Era como Sí Era algo chico eso Era algo chico Fue un malentendido Y listo No, y Momo Tiene algo Tiene como Yo creo que vos hubieras Hecho lo mismo al revés Ajá Momo tiene una personalidad Parecida a la tuya También Es un tipo que va ¿Entendés? Obvio Vos dijiste algo Que es muy picante Y dijo Ah Y yo creo que vos hubieras Hecho lo mismo al revés Y después Ah, no había intención Listo, está todo bien Pum, descomprime Total Total Pero bueno Eso ¿Qué hubiese sido Sin esa suspensión en el colegio Que te llevó a leerte Un libro entero en un día? Tatia Muy mal De no haber leído ese libro Contale un poco La situación Me suspendieron de colegio A esos de los 15 16 años Por acumulación de faltas Por acumulación de firmas De sanciones Yo feliz Era como Un día no voy a colegio Era como Mis viejos no me dejaban faltar Nunca No había manera De que falte a colegio Entonces estaba suspendido Te lo generaste a la falta Claro Me generaste a la falta Y mis viejos me dijeron Bueno, para que no te rajes las bolas Tenés que leer este libro Todo hoy Y hacer una conclusión Por escrita Y presentarla a la noche Lo hice Y era un libro de autoayuda Lo puse como ejemplo El monje que vendió su Ferrari Ese es uno Pero puede ser también Tiene Chicken Soup for the Soul Que Chocarte Caliente para el Alma O diferentes libros De esta índole Que son todos muy conocidos Revista Paparazzi O cualquiera Literatura toda muy parecida Es el típico best seller De autoayuda ¿Entendés? A una edad que leer algo así Claro Era muy pibe Me hizo muy bien Yo desde muy chico Que entendía que el colegio Era como un momento A terminar Solo para conseguir Lo que yo quería conseguir Me acuerdo una frase Que es re pelotuda Pero que pendejo Me re flasheo Hablaba de la gente Que moría en un año Y la enterraban en otro Entonces se refería Como que uno puede estar muerto en vida Y el entierro es cuando uno muere el cuerpo Pero que mucha gente muere antes de morir Y yo me acuerdo que me retomé re serio Ay dijiste tengo que activar Estaré vivo Seré de esos Seré de esos Porque tenés 14 años Sí Tranca Seguramente no seas de esos O lo puedas cambiar ¿Entendés? Muy difícil estar muerto en vida De 14 años Seguro algo te despierte Mañana Sí, sí, sí Seguro Pero me hizo muy bien Como Me da una esperanza Como esta autoayuda De decir Todos los sueños que tengo De convertirme en cierta persona Algún día Se pueden conseguir Siempre y cuando yo tenga Dos, tres cosas en claro Que es como el foco La disciplina El propósito Y un par de cosas más ¿Entendés? Me hizo muy bien También va de la mano Con Qué hubiera sido Si Si mi vieja me dejaba Victimizarme Ante Los problemas de la vida ¿Entendés? Y no sé Creo que hoy en día sería Un traumado Que le echa la culpa A todo el resto Por los fracasos que tiene Y Mucho de la autoayuda En mucho de ese libro Hablaba de no victimizarse Pase lo que te pase Siempre Tenés como El valor Y como la honra Para levantarte Y hacer algo mejor El día de mañana No sé Dónde estaría hoy Sin haber leído ese libro En realidad Simplemente Sin haber tenido Los papás que tuve Que tuviste Como que mi vida Es una mezcla De que tuve ciertas cosas Medio heavy Que me pasaron Más que tuve unos papás Muy despiertos Para que puedas salir adelante Y aireado Igual Si poniéndolo De una manera Medio de destino Medio de frayera Como que Te llenaron Viste esa frase Medio religiosa Que dice Dios elige a los mejores guerreros Para no sé qué Que a mí te van a decir No paja Dios no me elijas Total Pero es como eso Estabas preparado Te fueron preparando Digamos Si Si Total Yo creo que si Que me fueron preparando Hermoso Vamos con la última Que sería de ti Si se cumple Que para mí se va a cumplir El sueño de tu casa Con toboganes en el sur La vas a hacer esa Si Sería muy feliz Si estoy cerca Ya estoy No tengo ni el terreno Ni la plata Pero siento que ya llego Medio Cris Moreno De los toboganes Dejame decirte eso En realidad Más allá de lo lindo De Ringón de Luz Más allá de lo lindo Y lúdico Infantil del tobogán Para mí es muy práctico Porque la idea es una casa Donde mi cuarto Está arriba de todo Y se conecta Con toda la casa Por toboganes Entonces yo me levanto De la cama Tenés seis tubos Que dicen cocina Living Baño Comedor Puerta Es imposible Que esto no se le haya ocurrido Sin haber fumado un paso Déjame decirlo así Déjeme ser mi vieja Era totalmente desconado Y dijo La idea es un tobogán Es un tubo Seis toboganes en mi cuarto Estábamos hablando De lo drogado que estaba Cuando me Me imaginé los toboganes En mi casa Los toboganes en tu casa Me gustan los toboganes en tu casa Y después Otra cosa que tengo que decir Vine full hater Eso primero Y la segunda Es Los toboganes para mí Tienen fecha de vencimiento Un tipo en pijama De 65 años Tiró a un tobogán Es raro Es raro Sí, 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 sí Hay una grande Tiene que ir por la escalera Sí, sí Pa' que ir a la escalera Señor Basta Basta Yupi Creo que son los 50 Hay una Igual vos lo vas a llevar con onda Entonces vos vas a tener onda Si vas a poder Ojalá que sí Ojalá que sí Pero es verdad que hay una edad Donde ya Antito Antito Pero solo para molestarte Siendo que es increíble Vamos a cerrar Tenemos un regalo para vos Antes es la Ya lo contaste un par de veces Pero muchas veces ¿Por qué la sigla de la D&D? ¿Qué se viene? Estamos más cerca de esta fundación Que explicaste tus stories el otro día Sí Que la idea es como cruzar necesidades Ser vos una especie de De wallet De necesidades ¿Esa es la idea de la fundación? ¿Por dónde va a ir? ¿Y cuándo? Sí, o sea La fundación tiene la idea De darle herramientas Digitales A comunidades Que tengan un objetivo Común O si algo a solucionar En concreto Más allá de toda la plata Que se puede juntar Que se puede poner y demás Es como Como una comunidad Tiene herramientas Para organizarse Para conseguir eso De manera autónoma Por ejemplo El alquiler de las canchitas de fútbol En el predio de Seiza Exacto Sí Que se autosustente Bueno, como todos debatimos ¿Cómo hacer la canchita? ¿Cuál es el mejor pasto sintético? ¿Cuánto lo cobramos? ¿Quién labura ahí? Entonces mediante chats Votaciones El tesoro que sea transparente Cuánta plata hay Cómo se usa Es como la comunidad Se va organizando Para tomar ciertas decisiones Para llegar a ciertos objetivos Que cuanto más objetivos cumplan Esto no es un premio Sino que es algo que sea Con la experiencia Más autónomo seguro Sea la forma de conseguir Dichos objetivos Entonces Bueno Ya está presentado en IGJ El papel para que nos aprueben La fundación como tal Y una vez que se esté Sólido Y ya haya salido Voy a poder arrancar Con el lanzamiento de la web Y todo eso Que todo va a ser ahora En unos meses Y por eso Si bien de alguna manera Es competencia Pero lo vamos a nombrar Porque acá Estamos con tus proyectos Si se lo prohiba Está metido con Lemon Que también tiene que ver con Cripto Por esta idea de Que sea descentralizada Que es como Lo que se viene en internet El día de mañana Se vienen redes sociales Todas cosas descentralizadas Que no decide uno No decide un Marcos Galperin Ni un Mark Zuckerberg Ni un Santi Malatega Es de todos de alguna manera O sea yo tenía la idea De una ONG Que la ONG Es una aplicación Y me junté con un amigo Mati Que le mandó un saludo Que me dijo Lo único malo De tu app Es que si mañana Es más grande que Google Vos mañana Vas a ser Mark Zuckerberg Y yo no quiero Ese nivel de poder ¿Entendés? Sino que justamente Lo que quiero Es que sea más descentralizado Eso tiene mucho que ver Con la Web3 Con las DAOs Con las criptos Si bien va a ser parte De mi ONG La primera idea Es que toda la gente Pueda acceder a mi ONG Y a todas sus herramientas Desde la Web2 O sea desde un .com Como cualquiera sabe Entrar a una página Y que con el tiempo Vayamos de a poco Convirtiéndonos En una DAO Que si Es autónoma Es descentralizada Y es súper Organizada Digamos Y de verdad D y D Son drogadictos Disciplinados Y D y D Es drogadictos Y disciplinados Que es mucho de como soy yo Perfecto Está bien Me drogo Y tengo disciplina Y tenés disciplina Perfecto Bueno Tenemos unos regalos El programa Lo vamos a cerrar después Lo vas a cerrar vos a cámara Y estos regalos Andás sacándolos Y yo te los explico Primero saca la caja Que uno es para vos Y otro es para tu comunidad Digamos Sabemos lo de Funko Pops Quiero que le pides atención A lo que dice el Funko Pop No El detalle del libro En la mano Y en la caja No Esto es una obra de arte Esto es una obra de arte Hecho por nuestro departamento de arte Es Concha Potter Es el Funko del Concha No lo puedo creer Tiene el Concha Miren Tiene el Concha ahí Y adentro en el libro también ¿Cómo? Ahí hay En chiquito En lo que tiene en la mano Concha Sí, sí, sí Eso es lo que digo Sí Che, qué laburo, boludo Un aplauso para la producción Fuiste vos, Grego No, no, la producción Yo no me hago cargo de nada Gracias a mí A esta altura Imagina a Grego ahí No, no, no La product No, la product Che, gran De verdad Gran regalo este Va a ir a mi casa ya Y después está adentro El coso no Está afuera Y es el siguiente Y tiene explicaciones Claro, son tus alfajores del principio Queríamos que sea medio pulso Y circular la nota Los amo, boludo Y debería haber ¿Está acá? No, sí Debería que haber un ticket Que dice Golden ticket de Fernando Congrego Que lo que vamos a hacer Me va a obligar a mí A ser buen tipo No quería yo Estaba en contra de esta idea Con la producción Ah, mirá Que es que nosotros Nos hacemos cargo de mil alfajores Que como vos tenés mil fundaciones Que te rompen los huevos todos los días Nosotros nos hacemos cargo De mandarlos Gracias a que viniste a la nota La rompieron Chicos, de verdad Sí Como para que sigas dando alfajores Año después Aguante Gracias, macho De verdad Muchas gracias Miren ahí, boludo Se reportaron Así que después vecinos ¿A dónde? Ojalá que no sean A Turquía Porque van a salir carísimos Mandarlos Hay una familia en Turquía Sí, no, bueno Muy necesitada De alfajores De morjito De chocolate De verdad No, muy buena esta, eh Ya va a saltar alguien Así que, bueno Eso Bueno, Bacho Muchas gracias, boludo A toda la producción A vos Estoy en un Encarga de un cierre Lo vas a encargar De la siguiente manera Yo cierro Te dejo a vos Y el programa siempre termina Yo me voy Y el invitado Cierra la cámara Quiero agradecerle A la producción Como siempre Aquí Que son unos capos La rompen todas Nati A Manu Que está en cumpleaños A la gente de la embajada Que como digo siempre Hacen unos workshop De la concha No, mentira Que Nada Este espacio es increíble Lo pueden alquilar Para venir acá A streamear Viene con las cámaras Con toda la movida Y está muy piola Los sponsors Está Mi amigo Zamor Sí Te iba a decir Que es el nombre Más raro del mundo Y nada Vino acá hoy Nos vino a visitar Él era seguridad No, seguí siendo Te echaron No Seguridad en la otro estudio Y tiraba buena onda Y hoy nos vino a visitar Así de piola nomás Eso Es un capo A la Beba Que ahora ya somos amigos Beba Por la buena onda Que pusiste Y nada Al chat Que como digo siempre Es recurso Y pero este programa Me volvió a dar un lugar En el mundo Y nada Me cambió el año pasado Y este Y ojalá en los próximos Y por último A vos Muchas gracias Posta Con todo lo atravesado Para mí es como Nada Es como cumplir un ciclo Cerrar un tema Ya lo habíamos cerrado Personalmente Obvio Y darme la posibilidad De hablar con alguien Que como te lo dijo Miga Al final de la cruda Son muy interesantes Y es Este laburo Lo mejor que tienes Es eso Yo aprendo Mientras estudio Y ahora hablando con vos Un montón de gente Re piola Que además Que además ellos lo disfrutan Que además ellos lo disfrutan Pero egoístamente En primer lugar Yo aprendo un montón Y me hago cargo de eso Así que Gracias Santi Seguir rompiéndola Tratá de que no te coma La Que es muy difícil Lo que tenés Tratá de disfrutar En el medio Que sé que lo hacés Y nada Eso Y ahora cámara Decir lo que quieras Me fui Y chau Estoy nervioso Gracias guacho Bueno Gracias a todos Por la invitación Igual ustedes no me invitaron La invitación Meramente se la agradezco A Grego Y a toda la producción Que al tu programa Hoy lo pasé muy bien A toda la gente Que está ahí mirando En el chat Gracias por bancar siempre Para mí también Es una alegría Poder juntarme con Grego Y que haya buena onda Después de Épocas más Gilas Que tuvimos Así que estamos más grandes Más Piolas Y más productivos Y un placer Que estén del otro lado Ahí para Compartirlo Bueno Chau guachis Gracias por su tiempo Fernet con Grego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet con Grego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Pa Anda haciéndote un Fernetito Que arrancamos Ya 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 Tchau Vén Petersburg Vamos de nuevo Os Refígeno Das Los 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 Foods Los Los Ok